Este puede ser el mío Que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa Arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud Hacer acuerdo para el triunfo Sueña, ama, ríe Con las mañanas del 5 Y a ver mañana es un nuevo día Cerramos una semana espectacular en las mañanas del 5 Nuestro video tendencia nos asombrará Con una ilusión óptica en las calles de San Francisco Jeff el bailarín nos pondrá a bailar con todo su ritmo Y Jeff el vendedor no se queda atrás Y le da un toque perfecto a tu cierre de semana Que mejor día para celebrar a nuestros cumpleaños No veleros y muchas sorpresas más Solo aquí en las mañanas del 5 Muy buenos días Familia hondureña Qué rico Lore ¿Cómo estás? Así es Meli Contento de poder cerrar esta semana Hoy 12 de junio Por supuesto Llevándole a ustedes la mejor información Y hoy muchísimas sorpresas Entre ellos invitados especiales Desde Dominicana Así es Meli Para cerrar esta semana con mucho ritmo Estar a Chepe Show Nos enseñar una buena rutina de baile Para que usted también la ponga en práctica este fin de semana Igualmente Chepe el vendedor no se queda atrás Claro que sí Le mandamos un saludo a nuestro compañero Kenneth Que por condiciones de salud No nos acompañará el día de hoy Así que descanse para este fin de semana Desde ya por supuesto Quédese con nosotros Hasta las 11.30 de la mañana Y arrancando el día de hoy con lo mejor en la actualidad Las últimas noticias Por supuesto Y desde Yamen Y también invitamos a nuestros televidentes A que puedan mandar sus comentarios Sus mensajes a nuestra página Facebook, Twitter e Instagram Y rapidito nos ponemos cómodas Meli Nos ponemos cómodas Claro que sí Y algo muy importante Algo que ha innovado muchísimo Pues te cuento Y también a todos los televidentes Es el Plan Space X ¿Qué es lo que busca la NASA con esto? Por lo menos que estén conectadas 3 mil millones de personas en el mundo Con el servicio de internet completamente gratuito El Plan Space X Que ha innovado muchísimo En lo que es en la NASA Ha por lo menos tenido una gran aceptación En toda la industria de telecomunicaciones El Space X de Elon Musk Ha pedido a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos Que le permita empezar A probar un nuevo servicio de internet Que será llevado a los consumidores desde el espacio El mes pasado Musk pidió al gobierno lanzar hasta 8 satélites prototipo al espacio Y ellos estarían equipados con antenas Que enviarían una señal de internet a la superficie de la Tierra Space X comentó que ellos van a empezar a probar la tecnología en el 2016 Y se negó comentar sobre alguna aplicación Porque se encuentra bajo cualquier supervisión Así que usted ya va a poder obtener señal de internet desde arriba Pero usted lo único que va a requerir es un hardware especial Es un poquito irregular hasta el momento Lento también y el precio no es del todo accesible Así que el equipo de Space X estaría más cerca de la Tierra Que los satélites tradicionales que le brindan a usted el servicio de internet Por lo menos esto orbitaría a más de 750 millas Que es una distancia mucho menor a los satélites Que tradicionalmente tenemos hasta el momento Así que eventualmente Musk va a lanzar por lo menos 4 mil satélites Que es el momento Esto sería, bueno, conectar prácticamente casi a todo el mundo Con un servicio completamente gratuito Que increíble, Meli Me sorprende cada vez la tecnología, los avances sobre todo Y ahora pues que vamos a obtener internet O bueno, algunos sitios del mundo Algunas partes del mundo puedan obtener internet desde el espacio Desde el espacio Que increíble Y hablando de tecnología también, Meli Yo quiero contarles y a ustedes en casa Que crean un polarizado Escucha bien Para ventanas que se pueden cambiar de color a voluntad Según pues como usted las quiera ver en ese momento Algo súper increíble Pero son los avances de la tecnología Un grupo de científicos de la Universidad de Cincinnati De HP, Merck y de la Universidad Nacional de Taiwán Presentó un trabajo en el que demuestran Cómo crear una película polarizadora Para paneles de vidrio A la cual se le puede cambiar de color Según pues uno lo quiera La idea es poder graduar la cantidad de luz Que deja pasar una ventana Sin tener que recurrir a persianas o cortinas Y definir además el color para ambientar una habitación Y cambiarlo según sea necesario Según los investigadores aún cuando el vidrio está Pues en un modo privado como le llaman a él Sin distinguir de un lado o de otro Te has fijado que hay polarizados, Meli En el cual pues no se ve de la parte ni afuera Pues ni de adentro O sea es como más privado En este caso pues están desarrollando Esta tecnología todavía no ha salido a la venta Al mercado pero están trabajando en ello También tiene que ver mucho la luz del lugar Para poder darle esa tonalidad o ese color Bueno me parece increíble Porque si bien es cierto Muchas personas que se dedican a la industria A vender persianas O que venden este tipo de ventanas personalizadas Va a ser algo más práctico para el consumidor Que en este caso mi mamá es un ejemplo claro de esto Que ella tuvo que comprar persianas Para permitir en un espacio Que ella quería un ambiente más cálido Entonces va a ser algo bastante práctico Me imagino que el sistema va a ser un poquito Complejo para manejarlo Pero si va a ser de mucho beneficio Para algunas industrias por ejemplo En algunos hospitales Que ellos quisieran mantener algo más privado Algo más cálido Sobre todo ambientar esas habitaciones De alguno de los pacientes Meli O de personas que requieren que la habitación Este completamente pues una luz más tenue Exactamente Muy buena información para el día de hoy Nos vamos a ir a la pausa comercial No le cambie Que muchísimas sorpresas para el día de hoy Ya regresamos Cuando regresemos empezamos con todo esta mañana Y ya viene el reto entre los presentadores No despegues de las mañanas del 5 Bueno y gracias por continuar con nosotros Y como lo prometí de deuda Hoy viernes muchísimas sorpresas Muchos talentos Invitados especiales Y por eso vamos a recibir aquí en el estudio De las mañanas del 5 Por primera vez El trío dominicano Ahora que les damos la más cordial bienvenida Bienvenido Con un fuerte aplauso Estos chicos Súper guapos Hola Melisa Talento Bienvenido Hola chicos Bienvenido Bienvenido Y bienvenido a Honduras Por primera vez Gracias por recibirnos Están en su casa chicos Es verdad Pues tenemos que poner los pijates Vamos a ponerlo cómodo Bueno por primera vez en nuestro país Contentos de recibirlos Y sobre todo chicos Muy talentosos Muy guapos Nadie lo puede negar Aquí en el estudio El día de hoy Chicas Mi marino que la chica es emocionada Si quieren conocerlos Por favor Manny Me encantaría que nos cuenten un poquito De la trayectoria ¿Cómo inició Aura? Claro que sí Bueno Aura nace en la República Dominicana Nosotros éramos tres amigos Antes de iniciar este proyecto juntos Y un diciembre El diciembre del 2011 Se nos ocurre la idea Teníamos carrera individual en ese momento Yo era cantante solista Javier se destacaba muchísimo En lo que era teatro musical Y bueno películas allá Y JJ era parte de una agrupación cristiana Y bueno Y también es coreógrafo Tremendo coreógrafo Y bueno entonces nada Se nos ocurre la idea De hacer este tributo Un tributo a tres bandas internacionales latinoamericanas Y solamente con el simple hecho de ganar un poco de plata O sea nada Vamos a hacer un grupo Vamos a hacer un poco de plata Se da el tributo Fue un total éxito Lo repetimos tres veces Y bueno nada Entre familiares Amigos Gente del medio Nos convencionaron Ustedes hacen mucha química en tarima Deberían hacer un grupo Grabamos nuestro primer El sencillo El cual fue un éxito allá A nivel nacional Y aquí estamos hablando con ustedes Bueno chicos Han tenido muchísimo éxito Cuéntenme Han estado en Premios Lo Nuestro Han andado en diferentes televisoras A nivel internacional Como ha sido su experiencia Javi o JJ Quien quiera opinar A JJ le encantó decir eso Para mí A mí le dijo Para nosotros ha sido un tremendo honor Que en tan poco tiempo de carrera Que tenemos como agrupación Hemos recibido bastantes bendiciones El año pasado estuvimos de promoción En la ciudad de Miami Invitados por la cadena Televisa Participamos en un evento que ellos tienen allá Que se llama Divinas y Humanas Y por ahí mismo nos invitaron A los premios Lo Nuestro Y también fuimos a los Latin Billboards Imagínate Nosotros con solo tres años como agrupación Estar en alfombra Con artistas Con muchísimos renombres En ese entonces teníamos menos En ese entonces teníamos menos Sí, año y medio Año y medio Porque fue el año pasado Y cerramos el año de la mejor forma Ya que nos nominaron Como Mejor Agrupación de la República Dominicana En los premios Los 40 de América Que son los premios de la emisión De los 40 principales Los cuales ganamos Como Mejor Agrupación Y estábamos nominados En esa categoría Con artistas como Prince Royce Romeo Santos Ilegales Y Vicente García Imagínense Para nosotros Recibir ese premio Fue básicamente Un gran impulso Para demostrarnos Que sí vale la pena Este proyecto Y que sí vale la pena Seguir entregándolo todo Claro que sí A ver Javi En este momento Estamos viendo el video Quisitamos que nos cuentes un poquito La realización de él Cuál es el género que ustedes tienen Y cuál es el giro Que le quisieran dar Bueno si mira Te explico Cuando hicimos el tributo Estábamos cantando baladas Y esa fue la onda Que realizamos en el 2011 No te lo niego El álbum completo Cuenta con un 70% de baladas Ese es el género de ser nuestra esencia Pero quisimos hacer algo diferente Para entrar en Centroamérica Y fue que quisimos inyectarlo Un poquito del sazón dominicano De lo tropical Y escogimos el merengue El merengue pop Así como están escuchando Eres para mí Eres para mí Es un tema Que yo creo que mucha gente Se siente identificado con él Porque es un amor del colegio Que tú nunca pudiste confesarle Lo que tú sentías Todos tenemos uno Todos tenemos uno ¿Verdad? Sin duda alguna Hay que identificarse No se puede negar Tuvimos la dicha De grabarlo Bueno En nuestro país En una playa Nizao Y varios colegios Y varios sitios Bastante conocidos Allá en la República Dominicana Con un director De fotografía Súper conocido Bueno Del nombre más grande Más importante Allá en la República Dominicana Y súper contento Ya de que en meses Tenga muchísimos views En YouTube Y que la gente Lo ha acudido Bastante bien Claro Que si hay muchos hermanos Centroamericanos Que en este momento Nos están viendo Cuéntenos un poquito La gira que ustedes Van a tener Pues para este año 2015 ¿En qué países van a estar? Sí Hemos estado Bueno Salimos ahora Semana pasada Estuvimos en Guatemala Llegamos aquí A Teuchigalpa Ayer Vamos a estar En San Pedro Sula De la semana que viene Vamos a estar En El Salvador también Luego el 19 Nos regresamos A la República Dominicana Que tenemos Algunos compromisos Que agotar allá Y luego entonces Venimos otra vez Ahí a Panamá Costa Rica Colombia Y bueno Quizá Venezuela Pero bueno Seguir conquistando Toda Latinoamérica Una gira Súper larga Y que bueno Que están pues Tomando encuentro Los países centroamericanos Aquí Pues en Honduras Nos encanta Este tipo de música Este ritmo Es muy pegajoso Y se adapta mucho A lo que es Pues los gustos De los hondureyes Feliz de traer la música Primera vez en Honduras ¿Están contentos? Primero En el programa Que hacemos en Honduras ¿Qué? 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 Todavía no he probado Las baleadas ¿Vienen que? No se pueden ir Las baleadas Ya ustedes saben Sí, sí, sí Andan con alguna amiga Por ahí que es Maru Que va a ser la encargada De hacerle De hacerle De hacerle una baleadita Baleada Ya Excelente Ahí estamos viendo Imágenes del video Eres para mí Que es un tema Pop tropical ¿Verdad? Sí, exacto Sí, lo que estaba diciendo Javi Nosotros empezamos Con la balada Pero no quisimos Desligarnos totalmente De lo que es El merengue El primo autóctono Dominicano Y quisimos de verdad Inyectarle todo eso Al álbum Que sea un álbum Completo Que tú puedas llorar Que puedas reír Que puedas bailar Y yo creo que Gracias a eso logramos El álbum Lo lanzamos hace unos mesesitos De atrás El cual está disponible En iTunes En Spotify Pueden buscarlo Como grupo Aura Y ahí le aparece Y podemos obtenerlo Y vemos ahí también Imágenes chicos Hicieron una Bueno, estas tomas espectaculares Sin duda alguna Ahí en la playa A mí me encanta Este tipo ¿Dónde es ese lugar? Toda la producción Que nos especifica Esa es una playa Una playa de allá De República Dominicana Que se llama Nizao Es una Una zona Muy turística Y surfean Allá va muchísima gente A surfear Y bueno pues Después de ese tremendo trabajo Que hizo el director Jochen Fersove Quedamos sumamente Agradecidos Con el elenco Con toda la persona Que dieron el apoyo Para que ese día Pudiéramos terminar ¿La grabación fue rápido? ¿Cuánto le duró? Un día de rodaje Un día de rodaje De las seis de la mañana Terminamos hasta las siete Ya ese era el final De la grabación Bueno Excelente Así que estos chicos Bueno que ustedes Pueden descargar sus canciones Desde ya Como lo mencionaste En Spotify O iTunes También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Y también en sus redes sociales Aura Music RD En Twitter e Instagram Aura Music RD Y también estamos en Facebook Como Aura Music RD Perfecto Para que estén comunicados siempre Yo la voy a incluir En mi lista De canciones para el gimnasio Y seguramente En mi lista de canciones Hay muchas canciones Para bailar Para bailar Segurito chicos Pero bueno Nosotros les tenemos Una sorpresa Para ustedes el día de hoy No les podemos adelantar ahorita Pero se tienen que quedar Con nosotros Es el único compromiso Bueno de hecho Ahoritita Desde ya En unas segundas Nos vamos a levantar Y vamos a ir Porque vamos a una sorpresa Vamos a jugar Se la van a pasar bien Super bien Hola Buenos días Saludos a todos En la mañana del 5 Y quiero por favor Todos aquí Que les demos un aplauso Un aplauso Para Javier Para JJ Y para Manny Bienvenidos Supongo que Les dieron buena bienvenida ¿Están contentos? Muy bien Muy contentos Feliz 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 Pues vamos a tener Un reto para ustedes Iniciando No es nada difícil Vamos a hacer Jenga Pero con ustedes Se van a poner En el suelo Ustedes Vamos Pero vamos a hacer Vamos a hacer aquí Un aplauso Ok Les explico Ayer Manny Manny va a integrar el equipo De las chicas Perfecto Yo me quedo con Javier Y con JJ Pero su nombre del equipo Tiene que ser femenino Sí ¿Cómo va a ser? Manny 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 Perfecto Vamos a iniciar Primero las damas ¿Te parece? Las damas Las damas Las damas Perfecto Vamos a hacer intercalado Vamos a iniciar Y vamos a iniciar Con el equipo De las mujeres Reforzadas con Manny Perfecto Bueno Meli Te deseo Ya se queda experto Para desempeñar Ya se me cayó Cuidado Ahí está Ok Perfecto Jenga Perfecto Ahora voy yo Voy yo Voy yo Dejame Dejame a nosotros Que nosotros sabemos menos Ok Perfecto Va Javier Va Javier entonces Vamos Javier Javi Tranquilo Javi Tranquilo Javi Si las hombres pierden Javi va a ser por tu culpa Así que Ten cuidado Vamos Javi Vamos Javi Que quienes pierden Le caen Muy bien Muy bien Solo con una mano Solo con una mano Bien Eso muy bien Muy bien Javi Muy bien Está bien Ay santísimo Dios mío Loren Solo una mano Solo una mano Con cuidadito Con cuidadito Se le cayó Se cayó Murió Bien Ahí está Venga en medio Venga Venga Vamos señores Que va a pasar Ahora Ahí Muy bien No si es que Jax mira Con los ojos cerrados Incluso Ahora va Vamos Manny Manny por favor El grupo de las mujeres Está en tu mano Pero que seguridad Vamos Manny Ten cuidado Si se cae eso Voy yo Voy yo ahora Vamos Vamos Sammy 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 No me pongas nervioso No me pongas nervioso Yo voy malo para esto Uy Sammy Vamos Sammy Yo soy malo para esto Aquí tenés la música por favor Como que perdieron ya chicos No ya Sammy gracias por participar Gracias Sammy Buen intento Buen intento Es una táctica Es una táctica No Sigue Sigue Ay 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 Le tiemblan las manos David Me voy a poner de espalda Deja de eso El camarógrafo de la cámara Miguel Icona por favor Tranquilo Deja de tocar Ey 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 No lo pueden hacer No 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 Mira para acá Venga Exacto Vamos a regresar Eso es La táctica Te fijaste Eso es válido Eso es válido Es la misma pieza Es la misma pieza Es la misma ¿Quién va? Es la misma Ahora va Loren Ah no va Melissa Vamos Loren Me la robó Melissa por favor Eso Venga Venga Vamos Ey 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 Fuera Vamos Se fue de ahí Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Tranquilo relax Tranquilo Lo dejé algo inestable Si es que ahí fue culpa de Sammy Que la dejó media Bien Vaya Uy Vamos vamos Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Ella lo va a botar Esa 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 Ay Ahí mira como dejó eso ¿Sabes como le decimos a nosotros eso? Cuando hay suerte Guasa Ay 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 Eso fue Guasa Que Guasa Que Guasa Vamos a ver Excelente Me funcionó el día de ayer Mira ya aprendí un poquito más Fui más práctica Vamos 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 Ahí ya lo vi Va J.J. Ufff Ya ya Tranquilo Él solito se cayó Solito salió Y como Manny es hombre La va a dejar caer Manny Vamos Manny Vamos 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 Manny 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 Concentración Ahí se cayó Concentración Manny Concentrate Bien 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 Manny 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 Vamos 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 Eso es Uy Tengo que relajarte Buena fuerza Tienes unas mujeres Ven Uy Que no me la vas a hacer Estas muy buenas Seguramente Vamos Uy Sammy Te gusta lo más difícil Tranquila Mira hasta de espalda No voy a dejar Uy Sin men Bien 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 Uy Ya son nosotros Nada ¿Por qué me pongo nerviosa? ¿Qué me pasa? Bueno, ahí se cayó, Melissa. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ey, ey! ¡No te vas a decir! ¡Es personal! ¡Vamos, Melissa! ¡Esa, esa! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ya vas a ver! ¡Esa es genial! ¡No, Melissa! ¡No, Melissa! ¡Mani, sacala tú la ficha si tú quieres! ¡Esa! ¡Esa es la misma, Melissa! ¡Esa, Melissa! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no, Melissa! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Una mano! ¡Mani, quita la tuya! ¡Bien, Mani! ¡Bien! ¡Esa no es empujando! ¡Ay, ay, ay! ¡Espujando, no agarrando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Creo que después, por favor, pongan la canción de Queen. ¡Ya! ¡Nosotros ya ganamos! ¡We are... ¡Vamos, pero! ¡Ah, es! ¡Pero me tocó difícil! ¡Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay una probabilidad de que me guay ahora mismo! ¡Vamos, Javi! ¡Se ha sido como más agresivo! ¡Cuidado! ¡Ahí, Javi! ¡Esa! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, Javi! ¡Muy bien! ¡Oye, man! ¡Confiamos en ti! ¡No, pero asesoren! ¡Mejor vos! ¡Loren! ¡Esta! ¿Cuál? ¡Esa! ¡Esta! 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 ¡Esa! 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 ¡No! ¡Esa! ¡No! ¡Despacito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se va a caer. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No, está bien, todo está bien. ¡Ya, ya, ya! ¡Se cayó, se cayó! No pueden arreglar ese que se salió ya. ¡Ok! No se puede arreglar. Con cuidado. Bien está. ¡Ay, JJ! Bien, ya. ¡Ah, no se puede! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se puede! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a volverlo a ponerlo. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Déalo! ¡Bueno, sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! Otra pieza, otra pieza. ¡Ay! ¡No! ¡Eso no quería! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, ahora se puso bueno. ¡Muy bien! Ya siento. Y aplaudo porque siento que soy yo el que la voy a dejar. ¡Ya! ¡Bueno, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Vamos, Manny! ¡Tú puedes! ¡La mujer es al poder! ¡Vamos! ¡Con el refuerzo de Manny! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esa, esa! ¡Esa! 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 ¡Aaah! ¡Estoy de la de la casa! ¡Tú debes saber jugar! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No te consiglio! ¡No puede ser! ¡Yeah! ¡No! ¡Por qué me hace miento! ¡Adiós, Melissa! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya, Melisa! ¡Ya! ¡Melisa! ¡Melisa! ¡Feliza! ¡Feliza! ¡No! Perdón Si es cierto No te vamos a limitar aquí ¡Vamos Javi! ¡Vamos Javi! ¡Esa es Javi! ¡Esa es Javi! ¡La de abajo Javi! ¡No Javi! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien tranquilo por favor! Se va a caer ahí Vamos Javi tranquilito Se me están llamando por teléfono ¡Javi! ¿Con qué sutileza? ¡Eso! ¡Exactamente! ¡Yo no aguanto una más ya! ¡Esa! 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 ¡Ay si toca esa! ¿Esa está arriba? ¿Se está muy arriba? ¡Uy! Es de la tercera para abajo ¡Cuidado! ¡Despacito! ¡Ay! Ponen la canción del lado oscuro ¡Vamos! ¡Epa! ¡Esa! 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 ¡No! ¡Esa no! ¡Epa! 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 ¡Cuidado del martillo! ¡Ay! 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 ¡Vamos Ló hari! ¡Vamos Ló nen! De un solo De un solo ¡De un solo! Póngame la canción, escuelo, por favor. Está bien, está bien, está bien. El esfuerzo, el esfuerzo vale. Hemos ganado. La verdad es que le hice intención a mí que enseñarles lo que bailan cuando los varones, en este caso, ganan. ¿Qué pasa? ¡Bailemos! Bueno, con la atención va bien. El triunfo para los caballeros. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! La verdad es que yo te digo a ti que tú eres maravilloso. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! Como Aura Música RD. ¡Síganos! ¡Excelente! Nos vamos a la pausa comercial. No le cambien. Por favor, disfruten del video de Aura Eres Para Mí. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! Cuando realicemos conoceremos algunos de los secretos de Juanes y otros de tus artistas favoritos Y terminamos la semana con un divertido hashtag en la pasada En unos minutos estamos de vuelta Ya estamos de regreso con mucho más en las mañanas del 5 Disfrutando este hermoso viernes antesala de fin de semana A veces tus hijos no quieren dejar su peluche ni para dormir Pero tú puedes lavarlo sin quitarle su suavidad con CEDEX Gracias a su experiencia en remoción de manchas Y ahora con un toque de suavizante, brisa de primavera Cuida de lo que más quieren tus hijos Porque con CEDEX las manchas desaparecen, la suavidad se queda Bueno, excelente Y algo que no puede quedar a un lado, por supuesto, son los chismes Y lo último en el mundo del espectáculo Y en esta ocasión vamos a hablar de un colombiano muy talentoso Que tiene una gran trayectoria que ha estado aquí en nuestro país También estamos hablando del intérprete de la camisa negra, Juanes Imagínate qué bonitas declaraciones dio él Que mencionó que a él no le importa la fama Juanes declaró a un canal de videos que a pesar de que ha cosechado Grandes éxitos a lo largo de su carrera musical Está consciente de que la fama es algo pasajero Esa entrevista la dio él en Bebo News El intérprete de la luz de la camisa negra Esos éxitos que lo han coronado como uno de los mejores latinoamericanos En la industria de la música Reconoció que para él lo más importante es el éxito como persona Y afirmó que siempre trata de buscar un equilibrio en su vida para pasar feliz Él comentó en su cuento oficial, la fama es efímera, es algo que viene y que va Y que la mayoría de nosotros muchas veces la aceptamos con nosotros mismos También el cantante añadió que la mayor fuente de inspiración que tiene son sus tres niños Luna, Paloma y Dante, bueno que son fruto del matrimonio junto a la guapísima Karen Martínez Que ellos realmente le han llenado su vida de muchísima alegría Así que en este momento Juanes, él es un hombre que tiene los pies bien puestos sobre la tierra Con sus zapatitos de plomo y él menciona que realmente es su inspiración en este caso de su familia Me encanta escuchar de un artista tan famoso y con tanto éxito como lo es Juanes Estas palabras Meli que seguramente serán una inspiración para muchos artistas que vienen creciendo Así como el grupo Ahora que tuvimos que viene pues naciendo Son jóvenes talentosos que no pierden pues la humildad sobre todo ante tanto éxito que puedan tener Claro que sí Muy importante y entre otras notas nos vamos al espectáculo mexicano Meli En este caso la familia de Jenny Rivera, la fallecida Jenny Rivera, diva de la banda Que sigue presente en los corazones de muchísimos seguidores Están organizando un concierto para poder celebrar pues la vida Un año más de vida, en este caso Jenny Rivera Y se va a llamar este concierto Jenny Vive 2015 En este caso Lupillo Rivera, es el único miembro de la familia que no va a estar presente en este concierto Y es que en esos últimos días se ha dado mucho de que hablar Ya que Lupillo Rivera ha dado muchas declaraciones fuertes de pleitos entre la familia Y es que sin duda alguna pues todos están más que listos para este gran concierto Pero en este caso Lupillo Rivera es el que no se estará presentando En este concierto Jenny Vive 2015 que celebrará la vida de la diva de la banda Y eso por los roces personales que actualmente atraviesa con su hermana Rosy Rivera Y con su sobrina Chiquis, Chiquis es la hija de Jenny Rivera Él dice no voy a asistir simplemente porque no me gusta la hipocresía No puedo llegar a un escenario ante miles de personas y fingir que estoy feliz El intérprete de Despreciado ha tenido muchísimos problemas con la hija de la diva de la banda En este caso de Chiquis Así que bueno que terrible Meli que estén haciendo un concierto Celebrando pues a la diva de la banda un año más Que en este caso estaría cumpliendo un año más de vida Jenny Rivera Celebrando que todavía sigue viva en los corazones de muchos seguidores Y que la familia esté envuelta en estos problemas que ya se vienen dando desde mucho tiempo atrás Tiempo atrás y hablando de eso nosotros tenemos pues las declaraciones que él dio en este momento Para que usted sea testigo de ella Gracias a todos ustedes por el apoyo que le han brindado a mi hermana después de su graduación celestial Le quiero dar las gracias a todos ustedes por seguir apoyando su música Darle las gracias a ustedes por seguir apoyándome y entender mis sentimientos Entender mis pensamientos Y entender que lo que voy a explicarles es la verdad Me da pena no poder asistir a este gran evento Jenny Rivera Jenny vive 2015 Lo están organizando se está haciendo un trabajo muy bien Y no voy a poder asistir simplemente porque no me gusta la hipocresía Yo no puedo llegar a un escenario ante miles de personas y fingir una sonrisa No puedo llegar a un lugar y demostrar que estoy feliz cuando realmente estoy incómodo Incómodo porque hace ya dos años y medio que todo el mundo supo Tuve un problema con un miembro de mi familia, de mis hermanos Donde pues estuvieron afectados mis dos hijos pequeños Y hasta la fecha a esa persona no le han crecido para venir a pedir una disculpa a ellos Ni mi esposa ni yo necesitamos esa disculpa Pero creo que mis hijos si se la merecen Bueno y ahí están las declaraciones por parte de Lupillo Rivera Meli En el cual él se expresa pues que tiene problemas, que tiene roces Que muchas declaraciones también por parte de Rosy Rivera Quien es la hermana de Lupillo Y también de Chiqui, su sobrina, la hija de Jenny Rivera Pleitos entre familias que esperemos que esto lo puedan solucionar Yo creo que sí en este caso tal vez él tiene que dejar a un lado los pleitos Que él está teniendo en este momento Y el orgullo Porque en esa situación él tiene que dejarlo O sea su hermana y mucha gente que la apoya, que la sigue Y la familia debe ser el núcleo principal para esas situaciones tan fuertes Que aún están causando mucha polémica tras la muerte de ella Y recordemos que ella tiene más de dos años Ya más de dos años De muerte Exactamente Entre otras noticias nos vamos a ir para Hollywood De uno de los actores que bueno Que está causando mucha confusión mediática Debido a los rumores por Irina Sha Que estamos hablando de Bradley Cooper Que la semana pasada nosotros comentamos que una revista francesa Que es muy común que ellos hagan este tipo de publicaciones Ya han tenido problemas por ejemplo con Leonardo DiCaprio Y Bradley Cooper se suma a la lista Él comentó que está bastante molesto Ya que hubo una publicación Que involucró a Irina Shaq junto al actor Y en esta publicación de acuerdo con TMC Que es una revista de los Estados Unidos El abogado de Bradley Cooper vice Toledano Está en contra de la historia publicada por la revista El pasado 28 de mayo denominada Amor al aire libre En la demanda Cooper comentó que dice Que nunca ha hablado públicamente de su relación con Irina Shaq Por lo que la historia viola su derecho a tener una vida privada Bajo las leyes francesas Cooper está exigiendo por esta publicación El pago de 11 mil euros Y Toledano que es el abogado de él También presentó una demanda contra esa revista A nombre de Leonardo DiCaprio Por asegurar que el actor estaba teniendo un romance con Rihanna Así que no es la primera vez Que esta revista que se llama Ups Se mete en líos Se mete en líos por ese tipo de rumores Ellos están en todo su derecho de exigirlo Por supuesto ya que están violando la vida privada No, totalmente de acuerdo Meli Incluso si esa nota de Leonardo DiCaprio Nosotros la comentamos También Que está sumamente molesto Y es que tienen toda la razón Yo creo que los medios de comunicación Que se dedican especialmente a farándula Y a brindar esa información Claro Pues de todos los famosos Tienen que tener su límite Y no poner o publicar cosas que en realidad no son ciertas Y que en este caso de Bradley Cooper Que no ha hecho público su romance O sea, sí sabemos que están en una relación Pero no ha hablado más allá de eso Exacto Qué bonito también Bradley Cooper Que se está pronunciando Porque también quiere respetar No solo la vida privada de él Sino también la vida privada De su pareja De su pareja Que en este caso los rumores son Que es Irina Shaw Así es Totalmente Así que nosotros Más adelante le vamos a ver todos los detalles Si al fin son o no son pareja Se ven guapísimos Eso no se puede negar Así que después de conocer Los últimos chismes en el mundo del espectáculo Caballeros muy atentos Porque llega el momento Que todos ustedes disfruten de San Fútbol Así es chicas Vámonos ya con lo más importante Que aconteció el día de ayer En el fútbol a nivel mundial Vamos a iniciar con el partido entre España Contra Costa Rica Los equipos de CONCACAF Se siguen fogeando de cara a la Copa Oro Y con grandes rivales Estados Unidos lo hizo con Alemania Honduras con Brasil Y ahora el equipo Tico lo hizo con Costa Rica Que empezaba a sorprender Allá en el Reino de León Con este gol De Benegas De Johan Benegas Que abría el marcador Pero rápidamente El equipo local Empataba el partido Con este gol de Paco Alcácer A los 7 minutos Y Ced Fábregas En este rebote A los 29 Ponía el definitivo 2 a 1 En un partido Donde España No jugó un gran partido Sino que más bien Llamó más la atención Los silbidos A Gerard Piqué Que ha recibido Durante toda esta semana En los entrenamientos De La Roja Previo al partido Que va a enfrentar Para la Euro Así que España Derrota a Costa Rica Una Costa Rica guerrida Y fuerte Que cayó derrotada Ante la selección De España Ayer también inició La Copa América En Chile El equipo chileno Debutó derrotando 2 por 0 Ecuador En el estadio De Santiago Ahí está el equipo chileno Que ganó 2 por 0 El primer gol Después de Vidal Lanzamiento penal Abrió el marcador Muy buen penal de Vidal Que vencía El portero ecuatoriano Y después Vargas Pondría el 2 a 0 Definitivo Para el equipo De Chile Que derrotaba A Ecuador Y debutaba Con buen pie En la Copa América Que se celebra En este país Sudamericano Vamos a ver Que tal Le vale al equipo chileno Que está buscando Esta ansiada Copa América Donde los favoritos Donde los favoritos Son Chile Y Argentina Más abajito Vienen Brasil Uruguay y Colombia Vamos a ver Que pasa en la Copa América Le vamos a estar dando Los resúmenes De estos partidos Aquí en las mañanas Del 5 Ahora vámonos a ver Cuáles son los cuartos De final de la Sud-20 El Mundial Sud-20 Que se celebra En Nueva Zelanda Donde sobrevive Un equipo de CONCACAF Que es precisamente Los Estados Unidos Ayer Clasificaron Brasil Clasificó Alemania Y el equipo Que enfrentó Honduras Uzbekistán Ahí están los cruces De este Mundial Ahí están Brasil Contra Mali Contra Alemania Brasil Portugal Uzbekistán Contra Senegal Y Estados Unidos Contra Serbia Mañana se van a jugar Todos los partidos Mañana se juegan Todos los partidos De los cuartos de final De la Sud-20 En Nueva Zelanda Partidos que va a poder Disfrutar por los canales De Televicentro Y vamos a conocer A los semifinalistas De este torneo Que Honduras participó Debutó con buen pie Pero lamentablemente Se quedó en el camino En la instancia de grupos Y uno de los rivales Precisamente el que venció Honduras Estaba en los cuartos de final De la Copa Mundial De Nueva Zelanda En la categoría Sud-20 Vamos a la pausa comercial No se despegue Seguimos aquí En la mañana del 5 Viene más alegría Más información Más entretenimiento Cuando regresemos Te daremos las condiciones Del clima Para este lluvioso Fin de semana Y hablaremos De cómo tratar La fiebre de tu bebé Ya regresamos El estado del tiempo Es presentado por Lipton Vive el optimismo natural Y hoy viernes 12 de junio Gracias a Lipton Vamos a llevarle a usted Toda la condición climática En todo el territorio nacional Para tomar las precauciones necesarias Este fin de semana Ya que COPECO Ha determinado alerta verde En algunos departamentos Como ser choluteca Y gracias a Dios Así que aquí en Tegucigalpa Habrá probabilidad de lluvia Para todo el día Para el fin de semana Como pueden observar Temperatura máxima De los 21 grados centígrados Y la mínima De los 18 grados Y la temperatura Podría descender Hasta los 16 grados centígrados Hoy viernes En la zona norte De nuestro país También se reportará Mucha lluvia Como pueden observar Bastante nubosidad Para el día de hoy Su máxima De los 29 grados centígrados Y la mínima De los 22 Y por lo menos En horas de la tarde La lluvia permanecerá Casi por todo el día Ahora bien En la zona de la Ceiba En sí mismo Mucha lluvia Para el día de hoy El día sábado También se reportará Igual La temperatura máxima De los 28 grados centígrados Como pueden observar Y la mínima De los 24 Que podría descender Hasta los 22 grados centígrados También vamos a informar A toda la gente Por supuesto Que está disfrutando En la bella isla de Roatán Que también habrá Mucha probabilidad De lluvia Casi en todo el territorio nacional Y no será la excepción En la isla de Roatán La temperatura máxima De los 29 grados centígrados Y la mínima De los 28 Así que a tomar Las precauciones necesarias Para toda la gente Que está disfrutando Por supuesto En la zona sur De nuestro país Como lo hemos mencionado Ya que Copeco Emitió esta emergencia Alerta Verde A tomar las precauciones necesarias Ya que los caudales Del río Patuca Y Coco Segovia Se podría desbordar Para el fin de semana Así que mucha atención En Amapala La máxima De los 30 grados centígrados Y la mínima De los 26 Y para cerrar Por supuesto Para que estén Muy bien informados En la zona del occidente Santa Rosa de Copán 26 grados centígrados En su máxima Y la mínima De los 19 Y la temperatura Podría descender Hasta los 18 grados centígrados Así que usted ya lo sabe A tomar las precauciones necesarias Por supuesto Para este fin de semana Ya que se reportará Alerta Verde En estos dos departamentos Que le hemos dicho Gracias a Dios Y Choluteca Así que usted continúe disfrutando Por supuesto De las mañanas del 5 Y listado del tiempo Fue presentado por Lipton Vive el optimismo natural Bueno muchísimas gracias A Meli Por brindarnos A la información climatológica Importante Tomar nota Y estar atentos A todos los noticieros Y a la información Que emita Copeco Sobre todo Para este fin de semana Y rapidito Nos conectamos En las redes sociales Estamos en Facebook Recuerde Búsquenos como Las mañanas del 5 En mayúscula Eni de Girón Feliz cumpleaños Anayeli En tu día Que Dios te dé más años De vida Muchas bendiciones Te desea a tu familia Te queremos mucho Así que Bendiciones para esta princesa Que hoy está arribando Un año más de vida Que Dios la bendiga Yasmín Elizabeth Mejía Bueno días mañanas Bueno mañaneros Siempre los veo Desde Cofradía Cortés Y también se reporta Aquí con su selfie De hoy viernes Lizy nos escribe Buenos días Que bueno que tengan Invitados los viernes Los felicito Muchísimas gracias Lizy Y por acá también Jocelyn Escalante Buenos días Dios los bendiga Así que todos muy conectados En las redes sociales Igualmente A Norman Eleazar Paz Buenos días mañaneros Pasen un feliz Una feliz mañana Y nos manda su fotografía También igualmente Para ti bendiciones Y para toda la gente Que está conectada A los diferentes puntos De nuestro hermoso país Saluditos para Josué Edgardo Castellanos Dice Ganan los hombres Son los mejores Y saludos para Chepe ¿Por dónde estará Chepe? Por ahí andará Tal vez la lluvia No le impidió Que viniera El día de hoy A vender sus productos Pero ganaron los hombres Hoy sí Teníamos invitados especiales Yo creo que era Era justo que ganaran O bueno Fue ahí que se me fue El Yenga Lenín Zamora Saludos desde San Lorenzo Valle Y en especial Para Melisa y Loren Que están guapísimas Muchísimas gracias Y a ti te enviamos Un abrazo Y besito Gracias por estar pendiente Y conectadísimo Con las Mañanas del Cinco Diana Cardona Saludos a los mañaneros Los veo desde San Nicolás Santa Bárbara Así que abrazos Y besos para ti también La flaquita Hernández Una fiel mañanera Siempre está súper conectada Nos dice Hola chicos De las Mañanas del Cinco Un saludo para Sandy Santos Que los estamos viendo Que tengan un feliz día Igualmente para Orlando Antonio Dice un saludo Para la familia Televisentro Para Melisa y Loren Muchísimas gracias A todos los que siempre Están conectados Reportando pues Alguna zona de nuestro país Donde se encuentran También reportan La situación climática Y lo pueden hacer A través de nuestra página De Facebook Twitter e Instagram Y ahora llegó el momento De conocer la tendencia De hoy viernes Y para ellos Samuel y Meli Ya están listos Vamos con ustedes chicos Bueno gracias a Loren Y también a toda la gente Que está conectada Con nosotros Desde muy temprano En Facebook Y ahora sí Sammy Me toca acompañarte ¿Sabes qué diferencia? ¿Por qué no alegaron hoy Que perdieron? ¿Por qué no alegamos? Es que ya estaba planeando ¿Qué yo ganaba? Vale Me queríamos dar el truco Es la verdad Vaya pues perfecto Hoy traigo un video De tendencia Bastante interesante Vos sabes que San Francisco Que es una de las ciudades Más famosas De los Estados Unidos De California Es una ciudad que tiene Es muy accidentada Es como Tegucigal Tiene bastantes Cuestas Cerros Su topografía Es bastante accidentada Y eso la hace Una ciudad bastante interesante Pues unos chicos Les dio por hacer algo Bastante Creativo Se podría decir Y grabaron unos videos En esos lugares En esas pendientes En esos cerros Como decimos aquí en Honduras Y vas a ver El resultado de esos videos Porque son realmente Por eso la famosa leyenda también De esta ciudad San Francisco Con la falla de San Andrés Exacto Que si hubiera un terremoto Una magnitud tan alta Se podría caer Bueno vos ves ahí Eso Por ejemplo Bueno aquí se podrían dar gusto Pero no es así O sea lo que ellos hacen Es que inclinan Un poco más La cámara La cámara Para que den la impresión De que están más inclinados Por ejemplo Mira ahí Ahí Me recuerda mucho A la casita del equilibrio En Chivinique Mira la ventana Entonces Sí Bastante divertido Estos chicos Yo he visto algunos videos De ellos Y también se encargan De recrear Este tipo de De videos Bastante Super creativos A pesar de eso San Francisco Es una ciudad Lo tanto Bellísima De la una ciudad más linda Del mundo Es una ciudad Una ciudad bastante bonita Y bueno Eso Eso te va a demostrar De que aquí También podemos hacer Debería En Tegucía Alfa Sería genial Hacer algo de eso De verdad Ahí en la cuesta del Centavo En la del Perro Orcado En la cuesta del Perro En la Vuelta del Perro Orcado Ahí en el En el En el hoyo de Merriam Sería genial Hacer algo así Tegucía Alfa Se presta para hacer Todo ese tipo de cosas Y entonces Como te digo Ahí está Eso es Ahí está la cámara Ya nivelada Esa es la verdadera Verdadero nivel Excelente Y el balance De la De la cámara Del video Exacto Podríamos probar algo así En Tegucía Alfa Sería interesante Hacer algo así Creo que se presta Bastante Uff Increíble En la lempira En el bosque En la Buenos Aires Hay un motor Allá por donde yo vivo También hay una cuesta Para subir Impresionante Como la Cuesta de la Virgen Ah la Cuesta de la Virgen Ahí en Comayagua Ahí aprendí a manejar yo Mira Ahí son las pruebas de fuego Esas cuestas De aquí de Tegucía Alfa En la Cuesta Sí En la de la Virgen No te digo Es parecida a la Cuesta de la Virgen O sea No es que La Cuesta de la Virgen Que era de Comayagua Lo que te digo Que es en la cuesta No pero hay uno aquí En Tegucía Alfa Que también así le llamaron ¿A dónde? Mira queda la salida Por lo menos Es por la iglesia Por mi iglesia Por lo menos Vía Vieja La salida para Vía del Sol Ajá Esa ruta Ya por Los Pinos Por mi Teg Por esa área ¿Así le dicen? Así le den A ver A ver Es bastante Porque obviamente Es igual de peligrosa Pronunciada Bien pronunciada Bueno perfecto Excelente Entonces Bueno lo podemos buscar Sammy entonces En Youtube A estos chicos Y ver ese video Es que fíjate que el nombre No recuerdo Pero Bueno pero Pero si lo podemos O sea lo ponga San Francisco inclinado Y usted lo va a encontrar Sí Pero divertido de verdad Así que esperamos Que lo haya disfrutado Y pruebe usted Con su camarita Con su celular Vamos a esperar Un poquito de equilibrio Excelente Vamos a la pausa comercial Yo me voy del estudio Ahorita porque voy a hacer Una misión Suerte Ahí me vas a ver Muy bien No le cambie Que venimos con muchísimo más Al regresar Los consejos Para los consentidos del hogar Que nos pueden faltar Así que no le cambie Es viernes Nandito Es fin de semana Que saca la bicicleta Que saca los juguetes No hay tareas Y hay muchos chistes Contame uno Vos sabés que le dijo Un bosque a otro bosque ¿Qué le dijo? Y vos qué? Yo te tengo otro chiste La vez pasada Estaba un niño Le dicen Papá, papá En la escuela Me dicen comida mexicana Ay, Nacho No les hagas caso Nachito ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Qué me están viendo? Adiós, niños Vuelven a estudiar Y los chiquitines Siempre poniendo El buen humor A las mañanas Y este cierre Y este cierre de semana Y hoy viernes Nos acompaña esta muñeca Sí, mira ¿Quién está ahí? Renata Gutiérrez De dos añitos de edad Y agradecemos a sus padres Meli, Sandy Posadas Y a Jorge Gutiérrez Por permitirnos tener A su muñeca Hoy en día Y vienen desde la colonia Sagastume Muy linda esta muñequita Y el tema para hoy Muy importante También para los padres primerizos Bueno, que en esta etapa El recién nacido Si bien es cierto Tienen la facultad Y facilidad De que pierda el calor Con mucha facilidad Se tienden a enfriar Con bastante facilidad Por así decirlo Y esto puede traer Obviamente Contraindicaciones Y puede contrarrestar Su salud Ahora bien Nosotros tenemos Algunos consejos En este caso Para que tengan Los cuidados necesarios Que es muy importante Cuando el bebito Está en sus primeros días Así es En sus primeros meses Para que no pierda El calor Por eso es muy importante Y una manera Muy práctica Muy adecuada Es que en este caso La madre siempre Está en contacto Con el bebé Por lo menos En el momento Cuando le está dando Le está amamantando Por ejemplo Cuando está tratando De dormirlo Y siempre va a tener Una colchita Preferiblemente Que sea de algodón En este caso Así es Meli También se Se da como consejo A todos aquellos padres Por parte de los expertos Como tú lo mencionabas También tener una posición Adecuada A flexionarla Exactamente Poder sostener A su bebé De tal manera Que le pueda brindar Ese color Ese calorcito Ese contacto Con la piel De la madre Va a ayudar Pues a regular Su temperatura Al vestirla también Poder ponerle Ropita adecuada A la temporada Algo muy importante También como tú Lo dijiste Loren La temperatura ambiente En este caso Del cuarto del niño Donde él pasa La mayor tiempo Siempre que esté Por lo menos De 24 a 27 grados Hay que tener Mucho cuidado También Si en el ambiente En el que está En el dormitorio Hay ventanas Mantenerla siempre cerrada Por lo menos En esta temporada Que es de mucha lluvia Que la temperatura Baja bastante Hay que tener Mucho ojo Con esto Aquí en nuestro país Si bien sabemos Tenemos un clima tropical Casi a lo largo De todo el año Entonces la ropa Puede ser en este caso Sus pantaloncitos Sus gorritos Sus guantecitos De tela de algodón Porque también el niño Se puede sentir incómodo Por lo menos Al momento de dormir Por supuesto Mel Y con estos buenos consejos Despedimos a nuestra Muñeca de hoy Renata Adiós Renata Diga adiós Mira así Mira Muñequita Adiós Está entretenida Y agradecemos nuevamente A su padre Sandy Posadas Y Ramón Gutiérrez Adiós muñeca Adiós Adiós Excelente Y después de despedir A nuestra muñeca De hoy día Llegó el momento De la pasada Con Eri Chavarría Y conocer cuáles son Todas las opiniones De nuestros fieles mañaneros Así que disfrutemos Con la pasada En el hashtag De hoy en la pasada Me vine al instituto Y buena Y le preguntamos A nuestros amigos Que romántico fuera En el Ibuera ¡En el Ibuera! ¡Munior! ¡Qué romántico fuera! ¡Ah! ¡Qué romántico fuera Que ella me diera La mitad de su semita Y que tomáramos dos Del mismo fresco Con una sola pajilla ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Luis! ¡Qué romántico fuera! ¡Qué romántico fuera Que mi novia me llevara El desayuno a la cama ¡Ah! ¿Y tener novia? Sí ¡Ah! ¡Decíle pues! ¡Ah! Que me lleve el desayuno a la cama ¡Ah! ¡No! 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 Estoy con alguien más pequeño que yo ¿Cómo te llamas? Eric Martínez ¡Eric! ¡Se llama Eric Y anda de los mismos zapatos! ¡Ay! ¡Tú cállate! A ver ¿Qué romántico fuera? ¿Qué romántico fuera De que ella me regalara Los zapatos que tanto sueño? ¡Decíle pues! ¡Decíle! Regalame esos zapatos Que tanto sueño Por favor Te lo pido Con todo mi corazón Mi alma Y mi amor Por favor Hasta un pico Te voy a mandar en la trompa ¡Ah! 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 Que me llevara al estadio Y que me hiciera fila ¡Uy! Y que me invitara a la chuleta ¡Uy! Chuleta Me fascinan ¡Ah! Estoy con esta hermosa señorita ¿Cuál es tu nombre? ¡Sí, Martínez! ¡Ay! ¡Qué linda! A ver ¿Qué romántico fuera? Bueno Me gustaría que me ayudara A plancharme el pelo A ayudármela A maquillarme A maquillarme A pintarme las uñas A echarme cremita en mi cuerpo O sea ¿Eso para ti sería algo romántico? ¿Que un hombre haría por ti? Sí Y que me mandara flores también ¡Ay! ¡Qué lindo! Esto es lo que quiera un estilista, mamá Iris ¡Qué romántico fuera! Que me Que me consintiera Que me ¡Ay, Dios mío! Que me abrazara Que me Que me hiciera masajes Que me apapachara ¡Uy, Dios mío! ¡Venga para acá, pues! Y esto fue lo que nos dijeron Los chicos de Libuera ¡Ah! En el hashtag de hoy En la pasada ¡Qué romántico fuera! ¡Con los chicos de Libuera! ¡Ah! Y estamos de regreso con muchísimo más este viernes 12 de junio Para llevarles a ustedes la mejor alegría Y sabían ustedes que el mundo está lleno de colores, sabores y expresiones Y Link combinó todo eso en su nueva botella Conéctate con lo nuevo porque Link cambió de look Así que usted ya lo sabe, pero no de sabor Así que lo invitamos a que pruebe la variedad de Link De sabores frutales Link Banana Champán Toronja Mandarina Uva y coco Y conéctate con el sabor de siempre Porque recuerda que Link une lo que a ti te gusta Conéctate desde ya a Link Bueno, muchísimas gracias Meli Y por esos buenos consejos Y a todos nuestros facebookeros Pues preparados Porque vamos a leer los mensajes en las redes sociales Muchísimas gracias Por estar siempre pendientes Sabemos que están Pues en contacto con nuestras páginas de Facebook Con nuestras redes sociales Y por acá vamos a ver lo que nos han escrito nuestros mañaneros Vamos a actualizar la página Y por aquí es Nidia Reyes Buen día chicos Bendiciones Feliz fin de semana Y saludos a Chepe Por acá le mandan un besito Nos dice la guapísima Nidia Reyes Así que bendiciones Y que pase un fin de semana Súper agradable también Dayanara Nicole Paz Molina Buenos días chicos Saluditos a todos Y un beso para Chepe Y Kenneth Qué romántico fuera Que mi novia me trajera Serenata Pero los chicos Ya no son tan detallistas Nos dice bueno Dayanara A ver si esto es cierto Chicos pronúnciense Y ella también está utilizando el hashtag de hoy día Qué romántico fuera Erika Perdomo Qué romántico fuera Estar atrapados en un laberinto con el hombre que uno ama Bueno muy cierto Elvin Zambrano Qué romántico fuera Que tu novia te despertara cantándote una canción Te flecharía totalmente Conste Si la novia sabe cantar Pues ahí si va bien Si no Va a ser peligroso Entonces es mejor que no cante Kaylee Gabriela Betancourt Qué romántico fuera Que regalaran rosas Saludos en especial Para Chepe Y también Josué Edgardo Castellanos Qué romántico fuera Que me regale Un Xbox 360 Lo que piden los chicos Efraín Maldonado Mi prima Angel y Karina Saludos Desde la zona norte De nuestro país San Pedro Sula Un besito para todos los que están por allá Y nos envía la foto De esta chiquitina hermosa Bendiciones para todos Kevin Isaac Castillo Qué romántico fuera Que Loren me deseara un feliz día Kevin No solamente un feliz día Un feliz fin de semana Y un besote Que te la pases Súper súper bien Y también para Ramos Arini Saludos para todos ustedes Me encanta su programa Es muy bonito Y saludos para estos dos chiquitines Sus bebés Así que Les enviamos besitos Qué hermosa esta fotografía Compartiendo entre hermanitos Pedro Villalta Darle un beso Bajo la brisa Eso sería romántico Para él Está utilizando también El hashtag de hoy Que fue Bueno Que es Qué romántico fuera Y también Erika Perdomo Hola chicos Los veo desde Santa Cruz Feliz día Y besitos para todos los que están En esa zona de nuestro país Para Javier Murillo También Buenos días mañanero Saludos Desde Seivita la Bella Saludos para mi esposa Nos dice Rosette Gordon Y por acá está la fotografía Pues muy románticos ellos Y Kenia Yamilet López Hola chicos Los veo Nacaome Valle Y me gusta su programa No me lo pierdo Y también nos envía la fotografía De una princesita Así que le enviamos Besitos para ellos Hasta Nacaome Valle Ni día Nadia Centeno Y ella quiere compartirnos Las notas de su hija Se siente sumamente orgullosa Y por ahí vemos Le fue bien Noventas y cien Y sobresaliente en todo La felicitamos Estas notas Deberían ser De todos los estudiantes Así que Para María Espero que la mamá Le dé un buen regalito Por esas notas También para Nadia Centeno Bueno ahí está Ya compartimos tu alegría Nadia Y Wendy Álvarez Buenos días mañaneros Saludos a todos Los del set Les saludo desde San Pedro Sula Y quiero que manden un saludo Para Emma Rápado Que el día de hoy está De cumpleaños Buen día Y bendiciones Ahí está hecho tu saludo Que te la pasé súper bien Qué rico Un viernes Va a celebrar Me imagino Todo el fin de semana Así que se la pasé bien bien Jocelyn Esteves Chicos Un saludo para Chepe Que lo quiero mucho Y dice Feliz viernes Igualmente para ti Que te la pasé súper bien Nosotros continuamos Con la buena información Y ahora Nos vamos con Meli Que está ya lista Para unos buenos consejos Bueno y para este viernes No pueden faltar Los buenos consejos Y en esta ocasión Nos vamos a dirigir Porque yo sé que Muchas personas Que se les dificulta Conciliar el sueño Ya puede ser por estrés Por diferentes actividades Que ellos manejan Durante el día Pero Hay unos buenos consejos Que son muy prácticos Que nosotros los ponemos Poder poner día a día Y que vamos a ver Los resultados gradualmente Por supuesto Es muy importante En primer lugar Reconocer Si para conciliar el sueño Yo estoy teniendo Algunas dificultades Ya sea por insomnio Que esta es una dificultad Que si hay que tratarla Con medicamento Pero Muchas de las veces Es por meramente estrés Por eso es muy importante Que nosotros tratemos De despejar la mente Y algo que nosotros Le vamos a recomendar Gracias a Azula El día de hoy Es que hay que ejercitarnos El ejercicio hace Que nosotros nos relajemos Nuestro cuerpo esté Mucho más activo Y obviamente Si hacemos alguna actividad física Vamos a estar Más cansados Durante el día Y va a ser mucho más fácil Que nos durmamos En este caso Por supuesto Meli Otro punto a tomar en cuenta Son los horarios Y las rutinas Y para conseguir dormir bien Necesitamos organizar Pues nuestro sueño Y hacerlo de forma responsable Si bien es cierto A veces Resulta difícil Poder dormirnos Siempre a la misma hora Debido a las múltiples Actividades Que realizamos en el día Incluso hasta que lleguemos A nuestra casa Estamos haciendo siempre Bastantes actividades Pero hay que tratar De irnos a dormir A la misma hora Cada día Y también tratar De despertarnos Por lo menos A las mismas horas Y esto es porque Nos va a permitir O va a permitir Que nuestro cuerpo Ya esté organizado Ya tenga este hábito Y podamos descansar Y hará que el sueño Sea más reparador Que dormamos O que consigamos Dormir placenteramente Y amanezcamos Muy frescos Claro que sí Ango también Que es enemigo Bueno crucial Para que usted No descanse Lo suficientemente bien Y que sea mucho más difícil A la hora de dormir Pues es el tabaco Así es Esto hace que Obviamente nuestro cuerpo Se sienta mucho más activo Durante la noche Entonces por lo menos Si usted es de las personas Que fuma Hay que evitarlo Por lo menos Tres horas antes De irse a dormir Porque si bien es cierto Es un enemigo Aparte que también La cafeína El café Hay que evitarlo Por lo menos Cuatro horas Es lo recomendado Antes de acostarnos De lo contrario Nuestro cuerpo No va a descansar Lo suficiente Y obviamente En la mañana Vamos a tener Las repercusiones Bueno pero yo te cuento Meli que con esto Con respecto a la cafeína Hay muchas personas Que me han dicho Que el café No les hace ningún efecto No les hace efecto Entonces yo creo Que eso también Tiene que ver El organismo De cada persona Muchísimo De cada persona Y también Si realiza por ejemplo Actividad física En la noche Y se toma café Yo creo que ahí Si no va a poder dormir Porque ya Va a estar muy activo Va a andar con mucha energía Pero hay estudios científicos Que si Que demuestran Que el café Es un enemigo de eso Y otro punto Que este si me encanta Y lo hemos recalcado Muchísimas veces Meli Una buena zona De descanso Que la habitación Es un lugar Es un templo Para nosotros Para ir a descansar Por lo tanto Tiene que tener Un ambiente agradable Claro que si Tiene que estar A una temperatura agradable Para que nosotros Podamos conciliar Un sueño reparador Y es que el lugar Sin duda alguna Donde nosotros dormimos Es un templo De tranquilidad Y silencio Por lo tanto El teléfono celular La televisión Deben estar pues Apagadas incluso Se recomienda No tener televisión Dentro de la habitación Pero es algo Como bien complicado A todos nos gusta Estar viendo tele Pues descansando En nuestra cama Claro Entonces por lo tanto Se requiere un ambiente Por lo menos Limpio Un ambiente agradable Y que estemos Y que nos sintamos cómodos Muy importante también Yo sé que hay muchas personas Que padecen de esta condición De insomnio O tal vez no lo tengan Pero lo primero que hacen Es acudir a los omníferos Eso hay que tener Mucho cuidado con esto Porque nos podemos convertir Dependientes a este tipo De pastilla Al momento de dormir De lo contrario Si su especialista O su doctor Se lo recomienda Pues de esta manera Si es completamente Pues comprobado Que si lo puede hacer Y beber menos alcohol Así como el tabaco Meli Daña muchísimo No solamente pues Nuestro cuerpo Nuestra piel No nos permite descansar El alcohol también Es otro factor Que impide que descansemos bien Y deprime el sistema nervioso Lo que no favorece en nada Poder conciliar un sueño Pues como nosotros lo deseamos Este efecto pues del alcohol Va a permanecer por mucho tiempo Si hemos ingerido en la noche Por lo menos como a las 7, 8 de la noche Y tratamos de irnos a dormir Va a permanecer unas horas más Por lo tanto va a ser Que nosotros no No logremos conciliar el sueño Rápidamente Y nos levantemos más de una vez Muy importante los consejos Para el día de hoy Para que usted tenga un sueño placentero Y ya que se acerque el fin de semana Para que descanse lo suficiente Usted puede agregar un poquito de ejercicio También evitar lo que es el alcohol La cafeína El tabaco Y lo más importante Tener una rutina Tener los hábitos De decir Bueno Aunque no tenga sueño Me voy a acostar a las 9 de la noche Y de esta manera Nuestro organismo Se va a acostumbrar Y hablando del fin de semana Muchas personas No sé Yo he escuchado decir No Y es que llega el lunes Y estoy más cansada Más cansada Y ahí está ¿Por qué? Ahí está Porque mucha actividad Sale mucho Hay que descansar Exactamente Lo necesita Y a veces llega un límite Donde hasta nos enfermamos Meli Por no descansarnos No hay que llegar a este límite Por eso es tan común Después del término Bueno Tengo cansancio rezagado Y ahí está Que durante la semana Estoy en miles de actividades Pero sí es muy importante Que usted los hábitos de sueño Y los hábitos alimenticios Siempre tenga un régimen para esto Un claro ejemplo Mi mamá es Bueno Cabal con este tipo de horarios Y ahí está la clave Ella es rarísimo Que se enferme de algo Saludable Sumamente saludable Excelente Así que tomar nota en casa Gracias Azula Por los consejos del día de hoy Y nosotros por supuesto Continuamos con muchísimo más El día de hoy Bueno y ahora sí Estamos tratando de recordar El hashtag Todos fueras románticos Sería romántico sí Todos serían románticos sí Hay muchas cosas Un poquito más caballeros Bueno Sí Ahí Podría ser eso Eso suena muy bien Que seas un poquito más detallista Sí, alguien comentaba No somos Chepe Que nos trata como No, y nos está cobrando En las redes sociales Y nos dice sinvergüenzas Eso no, no, no Chepe no es nada romántico Todo sería romántico Si Chepe cambiara de actitud Con nosotros Bueno, vamos a ver Si hoy se les sale El lado romántico Tal vez nos cae la boca Estaba comentando en redes sociales Meli Porque muchas chicas enamoradas de él Que todo sería romántico Si los chicos llevaran serenatas Eso ya no se acostumbra Ya no se acostumbra Y eso son cosas Que nos pasan de moda Las serenatas Las rosas Abrir la puerta Abrir la puerta del carro Esos son hasta modales Tomen nota Tomen nota ¿Qué más deben hacerlo por ahí? Sí, no Cuando van a comer Que les jalen la silla Ay, correcto No cuesta nada Son cosas sencillas Uy Un querido ladrón de amor Eh, 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 eh Tienes que enamorarnos hoy No, no Hoy es chavas y chavas ¿Y los chavos? Pero ya venís con el pelo Kenneth Kenneth ¿Kenneth? ¿Kenneth? ¿Dónde está Kenneth? Vení, te vamos a contar ¿Dónde está Kenneth? ¿Kenneth? ¿Kenneth? A Kenneth se lo llevaron las lluvias ayer Lo siento, Chefe No me digas eso No, Bení No me digas eso Sí ¿Cómo se va a llamar a mi palo de coco? No Sí, este es del Coco Segovia ahorita En serio Me lo jurás Me lo jurás ¿Por qué no han sentido Que no hay edad, color, razón Mi tiempo para el amor? Mañana es el concierto de Chayanne Mi vida Por eso yo vengo así Mañana es el concierto de Chayanne Por eso Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor ¿Te queda bonito ese look? Me la puse por la canción ¿Cómo es? ¿Chefe Sparrow? Porque a veces pareces como al Buki Un poquito Tú me voy a parecer al Buki Si te pareces un poco Y con ese pelito Usted tiene Jaime, fíjese ¿Cómo Jaime? No, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo, mejor Ahí dejémoslo, no pregunte más ¿Cómo así? No pregunte más Hola vos, ¿cómo estás? ¿Y a quién estás saludando? ¿A quién saludar? A mi amigo Tulio, que ahí está A Tulito Beso para ti Bueno, mira Enviale un saludo aquí en Esmelado Que seguramente está ahí Ya se lo llevaron En casita recuperando Papi, que te recuperes pronto Esperemos que el lunes ya estés aquí Con tu presencia Con tu vibra positiva Te esperamos el lunes papi aquí Felicita Si tú eres el faro de todo esto aquí Por la altura, pero no por la luz Excelente Hey Chep, el hashtag de hoy ¿Qué es el hashtag de hoy? Todo sería romántico La hashtag de hoy El hashtag Ah, está maldecido Maldicho Ah, maldecido Yo sí, yo quiero decir maldecido ¿Y cuál es el problema? En mi boca Yo puedo decir maldecido ¿Y cuál es el problema? Tienes que aprender a hablar bien, Chep Bah Y usted es mi mamá Me va a corregir Usted es mi mamá No, pero como vos vendes productos Para que a la gente Miren chavas y chavas Porque hoy no puedo decir chavos y chavas Porque estamos Ay, ¿qué le pasa al set? ¿Qué le pasa a hoy? No, la presencia masculina Claro, claro Eso sí No puede faltar un hombre masculino que yo Y súper masculino Y súper masculino que yo Ajá, me decía El hashtag de hoy Es que estábamos hablando con Loren Todos fuera románticos Sí, nosotros dijimos Si los caballeros fueran un poquito más detallistas ¿Qué opinás? Ah, no, eso es muy cierto Ahora ya los caballeros han perdido Esa cosa de ser buenos Buenos hombres Amables Gentiles Caballerosos Eso sí Es muy cierto Ahora solo quieren perreo Reggaetón Y todo Y tumba la casa mami Tumba la casa mami Vos no sos uno de eso No, yo no soy de eso No, y es que también Ya no estoy en esa época Para andar raspando la pared Y para andar tumba la casa mami No, usted encanta Ya me pasó la locura Me extraña que hoy viernes No vengas diciendo que vas para Bonches Miren, miren Yo le voy a decir una cosa ¿Ya la cerraron? Las fiestas son aparte Estás cambiando Eso sí Las fiestas para mí se terminaron Las fiestas para mí se terminaron Pero lo que pasa es que los guaritos no Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí lo seguimos echando Eso no se puede perder Es pura convicción ¿Cuál es la diferencia de la fiesta y los guaritos? Ajá Lo mismo No, es que fiesta vos la puedes armar Fiesta, fiesta Vos la puedes armar Sin alcohol, sin lo que sea Pero los guaritos siempre te los puedes echar Sin necesidad de hacer fiesta ¿Vos dónde te los echas? Depende, a dónde me agarre ¿Y hoy? ¿Ah? Hoy no, hoy no Hoy es viernes ¿Dónde vas? Hoy vas para Comayagua, dicen Pues lamentablemente déjeme decirle Que tengo un problema Y no voy a poder ir a Comayagua Tenemos ese grave problema Yo le pido disculpas a la gente ¿Prende? Sí, no, no, no Le pido disculpas a la gente de Comayagua No, dicen que no No voy a poder estar en Comayagua ¿Por qué no vas para Comayagua? Tengo ahí un problemita Hay un detallito ahí Que no contaba con él No, me vas a abandonar No, no, no Me vas a abandonar Mira que ya desertaron aquí ¿Cuánto? ¿Quiénes no va a ir? Me están dejando abandonado Eh, imagen, imagen Mañana, mañana Mañana es un día también muy especial para mí No, pero Mañana está cumpliendo año Ustedes le van a enviar un saludo Muy lindo a toda la gente de Comayagua Espérate, hombre Que mañana está cumpliendo año mi hijo Ah, tu hijo Mañana sí, déjame hablar Mañana está cumpliendo año mi hijo Eh, por favor, pónganme la imagen del Ah Papi ¡Bello! Yo creo que se me subió Beso para vos, papi Un abrazo muy grande Seis añotes te tirás mañana, hijo Qué bello Qué dolor de cabeza el que me has dado, hijo ¿Cuánto cumple? A tus seis años de edad Me está sacando canas verdes, hijo No digamos cuando ya tengas unos trece Ya me vas a ser abuelo Ay, Dios mío Señor bendito No querés otro niño Y reprende estos hipotes, reprendelos Las pestañas para otro Igualito Igualito, igualito Eh, entonces Mira, mira qué bello Sí Idéntico Es, es igualito Es sangre de mi sangre Como dos gotas de agua Las pestañas igualito Qué lindo, sí Sacó tus pestañas Bueno, bueno, bueno Eh, entonces les decía Mañana es el concierto de Chayanne Van a ir al concierto No Me supongo Es en la noche, si pueden ir No, píjate Vos regresas temprano de Comayagua Si vamos a ir al concierto de Chayanne Bueno, si vos me invitás Entonces Bueno, si nos invitás a la tos No, 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 es que yo voy a andar vendiendo en el concierto Yo voy a estar vendiendo en el concierto Ah, ¿y qué vas a vender? Yo voy a estarme haciendo mi mamungas porque Espérate No, no tengo No tengo para darle un pastel a mi hijo El día de mañana Ay, no Bueno, alguna repostería que te esté viendo en este momento No le puedo celebrar No, no tengo una piñata que llevarle a mi hijo No, pero piñatas hay un montón Su papá mañana, Tito, se va a ir a rebuscar La piñata puede ser vos O Kenneth Escúchame, mañana su papá se va a ir a rebuscar para llevarle aunque sea un pastelito O una piñata Mañana lo va a hacer su papá No Termina porque después voy a decir algo No, decí lo que tenías que decir Espérate, farsante Así como nosotros decís sinvergüenzas todos los días Decime qué haces con todo el dinero que vos vendés Eso, mi hija Pidiendo un pastelito estás Y vos vendes un montón de artículos carísimos No, mi hija Yo lo máximo Lo máximo que yo me tiro son 100 lempiras al día No, chépe ¿Y cuántos son 100 lempiras? Y trótalo que hasta rápido la pulpería Solo va y vení No, no, no Y ya se te fueron Aquí nadie te cree Pero bien que andas bien vestido, mira Ah, y hasta peluca ¿Cómo vas a creer que voy a andar bien vestido? Mira, si son las camisas que me trae el desgraciado de Flipper Camarora Ay, se anda bien vestido ¿Y esta peluca? Esta peluca no, esta peluca ¿Dónde le sacaste esa peluca? No, esta peluca es prestada Esta peluca es prestada ¿Y esa faja? Esta faja también es prestada ¿Y esos zapatitos? Sí, esos zapatos son regalados ¿Con los que vienen todos los días? No, esos sí Los zapatitos de plomo, sí, sí ¿Y qué mandas? No Mañana, mañana yo quiero que si estamos en el concierto Y estamos cerca de Chayán Ok Los que vamos a poder estar cerca de Chayán Que yo voy a estar porque yo tengo pase libre Porque soy vendedor, ¿va? ¿Y qué vas a vender? Vamos a estar nosotros 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 Poneme, poneme, ¿cómo se llama? Mírate, mírate ¿Qué? Mañana nosotros vamos a estar cerca Vamos a estar cerca Nosotros vamos a estar cerca de Chayán Así Los que vamos a estar así en Platinum Vamos a estar cerca Y entonces nosotros Vamos a sacar y le vamos a decir La lengüita Son bizcochos, Chayán Son bizcochos, papi Échale leña al fuego Son bizcochos Son bizcochos Ah, pero sí, también Está bien Échale leña al fuego Pero fíjate que antes de que vayas a venderlos Yo quisiera catarlos Catarlos Son bizcochos Te le pones enfrente y le haces Chayán, mirá mi amor Son bizcochos Y le haces Mmm Ah, este es para la lengüe al fuego Quiero comerte bizcochos Mmm Mira la vikinga Que linda Ah, pero puedes bailar torero también Ah, este es para todos No importa lo que se tenga Porque soy torero Olé Vaya, vení para acá Venga, vení para acá Venga, vení para acá No es nada más Con la toalla Con la toalla Sacá la toalla de ahí Con la toalla Sacá la toalla, qué josa Vaya, torito Hoy sí te voy a cornear Hoy sí te voy a cornear Ya vas a ver Venga Olé Olé, tío Una vaca con pelo largo Espérate Te está por el lado de mí Tiene las pestancias Hoy sí, pero Es que me voy a ir a dar en la mesa Ya, ponete allá Vamos a ver si no pueden Oye, tío Cuidado, cuidado, Chefe No queremos accidentes aquí Olé Olé Venga, para acá Yo estoy enfocado en la pierna No en la toalla Hay que ser torero Poner el alma en el río Bien, Chefe Bien, Chefe No importa lo que se venga Hay que ser torero Yo me siento débil ¿Por qué? Tranquilo ¿Y el palcito dónde lo dejaste? Entonces mañana te vas con tu hijo A ver Cheyenne Mañana llevo al niño A ver Cheyenne No le hagas eso No, para No Ese es el regalo Ah, entonces vos preferís que yo lleve a mi hijo Cuando venga Daddy Yankee No, yo no estoy diciendo eso Y que diga ¿Dónde están los perros? Pero imagínate No es No es contemporáneo de Anthony A que lleve a Cheyenne Se va a dormir O sea, vos no querés que yo a mi hijo lo convierta en un hombre romántico Mira Chefe Aquí tenés a alguien Está bien, compadre ¿Te parece con vos? Aquí está la vacuita Ay, chavas y chavas Chavas Como extraño a Kenneth Chavas y chavas De verdad, se lo juro ¿Por qué? ¿Y el futbolito dónde está? ¿El qué? Mi futbolito dónde está Ah, Mr. Futbolito No es una misión Ah, está en una misión Mr. Futbolito Pero son sentíles Sí, pero tranquilo Una sorpresa Chefe Tranquilo si estamos nosotras ¿Por qué extrañas tanto a esos hombres? No, o sea Hoy Meli me he dado cuenta que Chefe No nos quiere No, absolutamente Este corazón Claro Pertenece Claro que sí Claro que sí te quiero Claro que sí te quiero Hoy está No, otra vez te quiero Sí, está de cerca A las dos, ambas las quiero Hoy está con el corazón partido No, es que me hace falta No, es que eso Me hace falta mi escalera eléctrica verla aquí Tu pan baguette Me hace falta ver ese pan baguette A ti o qué, parado él No, qué tristeza Me ha decepcionado Él es único en el mundo Él es único, gracias a Dios Sus queretadas Gracias a vos Solo hay uno Te veo en lunesa como de vuelta El pelea ¿Y cómo vamos a quedar con lo del Jenga ahora? Ay, eso es lo que voy yo Ah, ustedes quieren que yo solito Con ustedes dos horas Escucha Chefe, es que tenemos una noticia Buena para vos ¿No? Sí, buena Sí, está buena Arrojala, arrojala No, es que mira Arrojala Vinieron tres invitados el día de hoy Tres dominicanos Muy talentosos, muy guapos Aura, ¿qué se llama? A reemplazarte Aura Aura, Aura Aura, Aura, Aura Aura, 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 Aura se llama el equipo Exacto El trío, el conjunto El trío, el conjunto Sammy se fue con Javi y con JJ Y nosotros con Manny Y ganaron los caballeros Pero el truco Ah, o sea que entonces me perdí el juego del Jenga Sí, te lo perdí Sí Así de importante sos para nosotros O sea que aquí vinieron unos extraños A tocar mi juego El juego que yo tenía con mi Con mi Pambaguet No, no le digas así Solo yo le puedo decir Solo yo tengo el derecho Porque yo lo conozco desde chiquito ¿Con tío Keiko? Pies de yuca ¿Qué dice usted? ¿Qué es que está metiendo la cuchara a usted? ¿Qué dice usted? Que te extrañaba ¿Cómo? Le voy a poner una bala ¿Cómo? ¿Qué decía? Que te extrañaba Que me extrañaba a Kenneth Sí Pero bueno Tienes un punto más Ajá Otro punto más Porque ganaron los caballeros Y tuviste suerte Sí, pero no fui yo Bueno Alegrate Yo te conozco desde que eras pobre No me digas nada Hombre Mira, para que te estés llorando Yo te conozco desde que vos eras mascota de la escuela No me digas nada Hombre Chepe Mira Te proponemos a llorar Te proponemos algo Sí Volvemos a jugar yenga Pero nosotras dos contra vos Pero apostado Si no Apostado ¿De qué nos vamos? ¿De almuerzo quieren ustedes? Ahí está, de almuerzo Así sí Mira, con Loren no Porque Loren sí es puñísima Esta Loren a mí me convence Esta muestra Yo con Melisa sí Melisa sí es pagadora Solo vos y yo Un almuerzo Solo vos y yo un almuerzo De la cafetería de arriba ¿De dónde? De la cafetería de arriba ¿Hoy mismo? ¿Hoy mismo? Hoy mismo lo transmiten ¿Qué? A las 10 de la mañana ¿Va? A las 10 de la mañana ¿Cómo se llama? Con Arnold Burgos Saluditos para el gol Hoy mismo sí Saludos para la gente Saludos para César Quintanilla Porque se enoja Porque Allá me la encontré Me encontró enojado Me querían pegar Amiguita me dice Es cierto que ese chepe El vendedor Está diciendo Que yo no le pego una al clima Yo le digo Calme Calme su zona intratropical De convergencia Le digo yo Usted está tirándome una vaguada César Le digo Calme por favor Le digo No mira que alerta Miren las condiciones Las condiciones para el clima Del día de hoy Le digo No se mira muy buena Mejor cálmese Le digo Saludos para César No mentira Mentira César Mentira Saluditos No está enojado Otra persona que nos mira Espere que me quiero acordar Ah Carlos Ordóñez también El gran Carlos Ordóñez Saludos a Carlitos Carlos Ordóñez también Ah César Villalta también No Sabes a quién mandarle saludos Es que César César es Villalta Y también lo mira su hermano Que César Villabaja César Villalza y Villabaja Para Carla Andino Ah También Para Carla Andino Que la van a pasar pendiente Sí siempre Entonces Loren va a ser la jueza Ben Jenga Así es No, no, no El juez tiene que ser alguien Tiene que ser alguien neutral Ella es caballera neutral Aquí Para mí Para mí debería de ser Licona Que es alguien neutral Sí Licona Sí, ahí está Licona Licona también me va a ayudar Va a ser alguien neutral Va a ser mi asesor Puede participar Se le olvida que le debe a uno Saludito Saludito Te va a compensar Gran sinvergüenza La botellita que te debe Sí Lo que le encanta No, sabes qué Dígale a su papá O se lo digo yo aquí Miguel Ahí déjala Que te sirvan para las candelas Miguel No, ché Ahí déjala Gracias Miguel que te sirva para las candelas Para las candelas Como dicen no seas pedigüeño Sí Ahí dicen que vos lo pidiendo pasas Bueno, ponelo claro Pura Pura voluntad Richard, Richard Te mandó una Richard Me mandó una Y sin pedírsela yo Sí, es cierto Es cierto Entonces no me estén siendo pedigüeño Ya, perfecto Me mandó una botella de chicha ¿De qué? De chicha Uy, viera Richard, ¿sabes qué Richard Lo que hizo ahí? Por poco, por poco Richard se engüesa y me mata ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Jefe? No sé Yo amanecí en la pila dormida Fue lo que era Que me puse con esa botella Que me mandó Richard Qué bárbaro Vive el maratón Y cuando yo he sido motagua Me confundí de él Viva el maratón Como dice el señor aquel Maratón ¿Hizo daño? Maratón Entonces, Torito ¿Ah? Entonces, Torito No, yo soy Torito Porque me pusieron los cuernos Hay Hay reto O no hay reto Porque yo tengo hambre No he comido nada En las redes sociales Yo quiero preguntar ¿Quieren ustedes un reto de Jenga? Con aquí Chepe Contra el Torito ¿Torito? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y con Melis Ay, ¿cuál hiciste? Chicas, apóyenme Porque tengo mucho amor No, y un almuerzo Ellos están aposando Y yo también puedo ir ¿Me invitas a mí al almuerzo? Ven, ven ¿Y qué dijo mío? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Pues? Las manos, por favor Para irme dificultando Cerrar el reto ¿Ven? ¿Ven? Ay, me tiraba la toalla en la cara Vení Ven, ven, ven Chancho triste Vaca Hey, hace el ojito a la peña Hoy viernes Para todas No, más cerquita Más cerquita, sí Para todas las que te aman Miren, ahí se Son muchas Ey, saludos para Alice Aguilar Hasta San Pedro Sula Doña, doña, doña Alice Aguilar Doña, espérate Ya No me estás metiendo en la panuca Por favor En la boca En la boca Está bien, torito Nos vamos a la panza comercial ¿Sabes qué? Embeciar ¿Cómo? Embecilo Quiere que envista a mi amigo Silvio Rodríguez Cuidado, Silvio Te voy a embestir Y después te voy a desvestir, Silvio ¿Te parece, Silvio? Te parece Vamos, Silvio Silvio, te voy a torear, Silvio Dale, dale Ay, chocho Ahí te voy, chocho Ay, míralo Y cómo se pone el rodito, el chocho Ay, chocho No, no te voy a embestir Porque a Miguel le puede dar un paro A ver, no te lo saquen de verdad Vamos, vamos, torito Vení, Silvio Te voy a torear Biscocho Uy, torito Ya regresamos Ya no duermo Y desvarillo Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión No me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Bueno, ya estamos de regreso Disfrutando este viernes Meli Para todos nuestros televidentes Le invitamos a que anoten un gol Con Pepsi Y la liga BBVA Coleccionando los 20 vasos Futboleros de Pepsi Puntas, cinco lempiras Y dos chapitas Contramarcadas Que formen la palabra Vaso Para reclamar tus vasos Coleccionables Que ustedes los puedan hacer En los centros de canje Autorizados Y los camiones repartidores Además le invitamos A que se hagan fan En Facebook Búsquenos como Pepsi HN Sigue los pasos Para participar en los retos Y gana un viaje Para ver un partido De la liga en España Bueno Amigas, muchachas Vengan para acá No me dejen solo Por favor Me siento Me siento solo Me siento solo Por favor Acompáñenme Jovenazas ¿Dónde se encuentra Nuestro amigo? Mira, Chepe Estos días Ha estado lloviendo mucho Meli Yo también he estado viendo Yo viendo Yo viendo Porque yo miro Yo miro mucho ¿Has visto mucho? Yo miro mucho Sí, sí Eh, me gusta tu collar Está muy bonito ¿Qué hiciste? A la hora Eh, también me gusta el tuyo ¿Y tu peluca? Oye, ya la voy a dejar allá Te queda bonita Te queda mejor Sí Ah, gracias Me da tu peluca Un poquito caldito Ya vas a ocupar implante También me gusta tu peluca Pero bueno, mira Hablando de la misión En la que está Samuel Martínez Debido a la importancia Que lo mencionamos En las condiciones del clima Que es diferente Alerta Verna En algunos departamentos del país Como Gracias a Dios Y Choluteca Por eso Samuel Martínez Está con el Cuerpo de Bomberos Para que nos cuente un poquito Y también las indicaciones Que debemos pues tomar Para este fin de semana Sammy ¿Cómo estás? Hola Sammy Sí, saludos Chepe Saludos a Loren A Melisa Chepe Yo también te quiero mucho Es un aprecio mutuo El que sentimos los dos Y eso que yo nunca Te he quedado de ver ¿Verdad? Siempre Siempre te he pagado Bueno, hoy me encuentro Exactamente en el cuartel general Del Cuerpo de Bomberos De Honduras Y me encuentro aquí Con el Teniente Luis Sevilla Uno de los integrantes De este Cuerpo de Bomberos Una de las organizaciones Más respetadas en Honduras Y más admiradas Teniente Para las mañanas del 5 De verdad es un placer Para nosotros Que pueda compartir Estos momentos con nosotros Debido a que ahorita Últimamente Ya estamos en la época De invierno Y es importante Que la gente conozca Plenamente Cuáles deben de ser Las precauciones Que debe tomar Para poder afrontar Este clima Que ya empieza A azotar el país Y ya han habido Varios problemas Pero antes Ustedes ven de fondo Que está Un grupo de jóvenes Y algo bastante Interesante Que hasta hoy Me doy cuenta Y me estaba comentando El Teniente Sevilla Es que estos chicos Forman parte De El Cuerpo de Bomberos Son aspirantes Del Cuerpo de Bomberos Pero están estudiando aquí Si, ellos están Se van a titular En esto Que es un instituto público Del técnico Bachillerato Bomberil El cual ellos Pues van a salir En áreas De entrenamiento Y capacitados En emergencias Como por ejemplo Evacuación y prevención De incendios Ataque de incendios Materiales peligrosos Primeros auxilios Rescate En las tres áreas De rescate Que son rescate vehicular Rescate en incendios Y también Rescate en altura Y primeros auxilios Que es lo principal Ellos pues Van a Saliendo de aquí Están preparados Para Cualquier emergencia Es interesante Yo de verdad Desconocía Me está hablando Que esta es Educación básica La educación básica De la Secretaría De Educación Y también Lógicamente Con lo de 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 los bomberos ¿Verdad? Especialización De bomberos Si ellos Esto es un programa Del Ministerio De Educación En el cual Es en base A competencias En el cual Llevan a Todas las clases Que llevan Todos los institutos Hasta Prácticamente Penúltimo año Y luego Por último Reciben capacitación Técnica Del área Bomberil Bueno Interesante Ya usted sabe Si hay jóvenes Que tienen esa aspiración Pueden venir aquí Entonces a estudiar Sin ningún problema Sin ningún contratiempo Lo único es que si Tienen que hacer Una evaluación previa ¿Verdad? Teniente Para poder formar Parte de este De este instituto Que realmente Es algo 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 Muy bueno Para la sociedad Hondureña ¿Verdad? Si tienen que Hacen Se piden Se solicitan Los mismos requisitos Que cualquier instituto Público Y así mismo Tienen que Hacer una evaluación Como en todos Para poder ingresar A este instituto Bueno Para finalizar Solo esta parte ¿Hace cuántos Cuánto tiempo lleva Ya el instituto Funcionando? Está aproximadamente Ya cuatro años De funcionamiento Ya han habido Tres graduaciones Desde ese momento Ya entraron Algunos muchachos Ya en los tres Últimos años Y ellos lograron Terminar Y hasta ahorita Pues se está Trabajando ya Desde el año Anterior Con ya con Primer curso Y hasta Hasta finalizar Bueno excelente Una muy buena noticia A los padres De familia O a los chicos Que realmente Quieren aspirar A ser bomberos Lo pueden hacer Ya desde El plan Bajo Ya pueden estudiar Y formar parte También del cuerpo De bomberos Bueno Teniente Realmente Lo que realmente Nos interesa Ahorita Es esto Del mal tiempo Que ya Tegucigal Es una ciudad Bastante vulnerable Es una ciudad Que hace varios años Tenía una o dos Tres, cuatro Zonas de riesgo Ahora son varias Zonas de riesgo ¿Cuáles son los consejos Que le podemos dar A la ciudadanía Teniente Respecto A este clima Que ya Ya nos empieza A afectar Ayer fue un día Bastante ajetreado Para ustedes Por ejemplo Si Lo principal Es tomar conciencia En el sentido De que Si usted vive En un lugar Que es de riesgo Asumir esta Esta situación En el aspecto De tomar las medidas Preventivas Si vive En una zona De deslizamiento Tomar las medidas Adecuadas Si vive En una zona Donde hay problemas De agua O si no De inundación Asumir esta responsabilidad En el sentido De que Siempre realizar En vista De que llegue Un ente de emergencia Dar evacuación Que se haga La evacuación Y asimismo Movilizar A las personas También Que no se aferren Tanto a lo material Porque ese es un problema Con el que se han encontrado Varias veces Supongo Si También Estar preparados En el sentido De que Ya Si se sabe De que están Anunciando Las alertas Amarillas Y alertas rojas Ya tener listo Lo que es la maleta El lugar donde se va a ir A colocar uno Si no Si no Ya tener los números De emergencia Apuntados En la casa También Para poder solicitar Esta ayuda Bueno El cuerpo de bomberos Está realmente listo Preparado Para cualquier Eventualidad Tienen el equipo Necesario Un equipo Que es prácticamente Nuevo Hace dos años Estamos hablando De estos Esos dos Esos Esos camiones Que son austriacos ¿Verdad? Son austriacos Y que traen Tecnología de punta En ese aspecto Si Los vehículos Están Pues altamente Computarizados Funcionan De manera Pues muy tecnológica Son bastante Modernos Vienen Desde Europa Prácticamente El sistema De ellos Pues es bastante Potente Y bastante fuerte Incluso Es A nivel mundial Es bastante Reconocido Este tipo De vehículos Y las marcas De ellos Pues están Bastante Reconocidas Lo que es La Elman Y lo que es La Tracker Y Iveco Que son Los que Los que proporcionan Estos vehículos Pues también Lo que es Rosenbauer No solamente Se trata de los vehículos Sino que hablamos También de la tecnología Que llevan El equipo Que conlleva Equipo de extinción Que es el de protección De nosotros Y también Equipo de extricación Y actualmente Pues también Hasta los vehículos Más nuevos Que son los de Materiales peligrosos En Centroamérica Andamos muy bien En el aspecto De que Son de los De más alta calidad Que hay ahorita En este momento Y no solo Bueno no solo Hablamos del equipo Hablamos del personal Que está total Y plenamente calificado Me comentaba ayer Que fue un día Bastante complicado Para el cuerpo De bomberos La persona Que estuvo de turno Ayer Dice que fue Bastante Bastante Ajetreado La noche De ayer Si el día Comenzó A eso como el mediodía Lo que es las emergencias Ya caeron Bastante lluvias Bastante escopiosas Normalmente No paran las llamadas Todas las personas Empiezan A solicitar La asistencia A los diferentes Gente de emergencia Nosotros tenemos La obligación De coordinar Con estos agentes De emergencia Para poder dar La mejor respuesta A la población Se dan cosas Como por ejemplo Caídas de postes Rótulos O rótulos También ciertas inundaciones No por ríos Ni quebradas Sino que inundaciones En calles En las cuales Pues hay material De construcción Que cae Dentro de los tragantes Estaculiza Incluso algunas Son basuras Las que entran Y esto Hace que se llenen Las calles Y algunas Situaciones Donde las aguas No son bien controladas Dentro de algunas viviendas Y se empieza La inundación También Bueno teniente Mientras están aquí Los chicos Que ya van Ya se dirigen A sus clases Si ellos van Ahorita acaban de venir De un evento En el cual Iban En una marcha Y Acaban de regresar Y van ahorita Ya a lo que son Sus clases Bueno perfecto Mientras los chicos Ya se van Para sus clases Vamos a continuar Aquí con el teniente Luis Sevilla Porque estamos hablando Exactamente de eso De las zonas de riesgo Y lógicamente El cuerpo de bomberos Tiene Un organigrama Un mapa De cuáles son Los lugares más Se podría decir Peligrosos En ese aspecto Los lugares más Frecuentes Donde pueden existir Algún tipo de emergencia Para que usted Los conozca también Y esté pendiente Y prevenido De cualquier situación Que pueda Que pueda ocurrir El cuerpo de bomberos Está listo Y preparado Pero eso no significa Que se tiene que confiar ¿Verdad? Sí Siempre lo principal Es tener la conciencia De cuidarse a uno mismo Y cuidar a la familia Y a pesar de que Los entes de emergencia Tengamos una respuesta inmediata Lo principal Es ser uno La primera respuesta En el lugar De su vivienda Y tomar las medidas De precaución Y lo principal Es esta conciencia Que se tiene que tener En el aspecto De dar esa respuesta Tener un lugar Familiares Amigos Con lo cual Poderse comunicar En una situación Y si usted no tiene Lo que es Una respuesta inmediata De alguna manera Intentar salir De esta situación Perfecto Excelente Vamos a tener otro contacto Más adelante Para la mañana del 5 Vamos a ver Si el teniente Me permite Conocer un poco más De estos camiones Impresionantes De gran tecnología Y también conocer El organigrama Y los lugares De alto riesgo Que hay aquí En la ciudad capital Volvemos con ustedes Al estudio Ya dentro de un rato Vamos a regresar Para otro contacto Aquí en la mañana del 5 Porque el teniente Me dijo que me tenía Ahí una burrita Para más adelante Así que salud Ya se la comió Volvemos al estudio Entonces Gracias a mí Muchísimas gracias a mí Importante entonces Esa información Que nos está brindando El teniente Por parte del cuartel De bomberos Chepe Hay que tomar nota No, sí Y vos sabes Que las cosas materiales Se reponen Más vale su vida a uno Y si mira Algunos que están en riesgo Ahí salirse de la casa Y buscar Un refugio seguro Nos estabas comentando Chepe De la tormenta De ayer por la tarde Sí, fue impresionante Fue impresionante No, yo no podía Se me mojé todo Te mojaste todo Fue horrible Fue una tormenta espeluznante Toda la mercadería Se me mojó Parte de mi mercadería Se atendió Sí, también Estar muy atentos De eso También de todos Los noticieros Si usted en este caso Está en su casa O está fuera De su trabajo Algo muy importante Que me enseñó hoy Loren por ejemplo Estar conectado Por medio de las redes Sociales de Copeco Ellos ahí van a estar Emitiéndolo Hoy por la mañana Hicieron ese comunicado Al departamento De gracias a Dios Y también Choluteca Que se habían desbordado Algunos de los ríos Entonces Hay que estar muy pendiente De esto Tomar las precauciones Para este fin de semana También si usted va a viajar Así que vamos a la pausa Comercial No le cambien Que ya regresamos Cuando regresemos Comenzamos una fiesta Y mandamos Nuestros mejores deseos A los cumpleañeros Del día Ya regresamos A las mañanas Del 5 Y rapidito Estamos de regreso Anota un gol Con Pepsi La liga BBVA Está coleccionando Los 20 vasos Futboleros de Pepsi Juntas 5 lempiras Y 2 chapitas Contramarcadas Que formen Que formen la palabra vaso Para reclamar Tus vasos coleccionables De los equipos De la liga española Los puede canjear En los camiones Repartidores O los centros De canje autorizados Además Les invitamos A que sean fan En la página de Facebook Búsquenos como Pepsi HN Sigue los pasos Para participar En los retos Y gana un viaje Para ver un partido De la liga En España ¡Ey! Vení Melisa Le damos un poco De redes sociales Por favor Hay gente ahí Que Esperate Estamos perdidos Chepe Alguien me está informando Por ahí Alguien me está informando Que anda en un pantalón Perdón Perdón Averiado No me lo vieron No vayan a decir Que colores Por favor Por favor No vayan a decir nada Fue un accidente Chepe ¿Cómo es posible Que andemos Con el pantalón Yo vi una florecita Una florecita ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Bumblebee ¿Qué tiene? Ay, cómo te reí Bandido Vamos a ver Qué dicen En las redes sociales Mira Marisa Ochoa Nos comparte Esta bonita imagen Dice Gracias a Dios Por este bello Acontecimiento Que solo ocurre En lloro Lloro Es el único lugar Del mundo La lluvia de peces Orgullo lloreño Y ellos querían hacer Una moneda también De ¿Cómo se llama? De los peces De los pececitos Bueno, saludos Para toda la gente De lloro También Carmen Vaide Qué romántico sería Si me pudiera ir De luna de miel Con mi amorcito Pero a dónde Pero a dónde A dónde A dónde Carlos Noé Usted a reyes Carlos Noé Ya le hizo la petición Su esposa Ahí para qué Pilas Sí, pilas Ahí Jemmy Mira Comparte hoy Viernes de selfie Acuérdense Compartir su imagen Como Jemmy Muy linda Sí, hola chicos Dice Me gustaría que dieran Dice el pronóstico del tiempo Dice en la zona oriental Besitos Vamos a tomar nota ¿No lo dieron hoy? Claro que sí Ah, y entonces Repítaselo ¿Cuánto? Está ahí también los datos Vamos a publicarlos En nuestras redes sociales Pero casi en todo el territorio nacional Había mucha probabilidad de lluvia Las temperaturas más o menos Vasilaban de los 24 grados Y las máximas de 30 ¿A quién le creo más? ¿A usted o a Quintanilla? No, a los dos A los dos Ah, perfecto Claro Sigamos, sigamos Sigamos Vamos a ver Bueno, por acá nos dice Nidia Reyes ¿Qué romántico sería si Chepe Me manda un besito? ¿Quiere que le manda? Me voy a sacar a la cámara Para que mire Nidia Bueno Y la temperatura Como nos lo pidió Por aquí Pues vamos a ver Ahí, ella Acá está Aquí está Yesmi La temperatura mínima De 19 grados centígrados Y la máxima 26 Con probabilidades de lluvia Con probabilidades de lluvia Lluvia Y para este fin de semana también Así que vamos a sacar las sombritas Exactamente Los abrigos Y bueno, andar muy bien preparados siempre José Rivera Un saludito para Chepe, Loren y Melisa Saludito Saludos para vos, Josué Que la pases bien Trabaja, Josué Busca que hacer José Edgardo Castellano Chepe es un buffón Un buffón Ah, bueno Dice que Chepe versus Melisa es como Mortal Kombat ¿Vos conoces a Gianluigi Buffon? Gianluigi Buffon Un fútbolista italiano Sí, ah Sí, sabe Ah, la tenemos acá Está preparada Está preparada Aquí, mira Los héroes del Barcelona Ahí está Neymar El que come a las personas ¿Cómo se dice? Suárez, Suárez Te cae mal porque se comió un italiano Mordió un italiano Ajá Por eso te cae mal Mordió a Giorgio Chiellini A Giorgio Chiellini Y vamos a cerrar con la foto de Efraín Maldonado A ver si así ganó algo Ay Bueno Para todos los madridistas Está bien Y ahora sí Aceptado los comentarios Después de leer todos sus mensajes Nos vamos a poner de fiesta con todos ustedes Y felicitar el día de hoy A todos los cumpleaños del 12 de junio Vamos a bailar, Chepe Quédense con nosotros para bailar y festejar hoy Los cumpleaños del día son presentados por Doritos Va Y ahora sí estamos listos para bailar y para cantar ¿No vas a hacer una coreografía, Che? Vamos a una coreografía No, es que tú sabes que yo no soy buen bailarín No, yo sé que sí Yo tengo ritmo, pero no soy buen bailarín ¿Tenés qué? No, 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 no Tengo ritmo, sí Sí, sí, pero no Vamos a escuchar ritmo No, pero vamos a Uno, dos, dos A la cuenta de tres, chicos Uno, dos, dos Dos y tres Muy bien y arrancamos para felicitar a todos los cumpleaños de hoy viernes 12 de junio Y nuestro primer cumpleañero, Alejandro Zuzman Besitos Saludos a Alejandro Felicidades También para David Hernández Y le mandamos un besito y un abrazo a la guapa Evelyn Zelaya Bendiciones Y también a la guapa Stacy Boden ¡Felicidades! ¡Felicidades! Felicidades a cumpleaños de cualquier parte de nuestro país que se encuentren Y le mandamos un besote y un abrazo, que se la pasen súper lindo Y para tu hijo Anthony Y para mi, para Anthony también, que ya está de cumpleaños, mi chiquito Que va a haber un momento que lo voy a tener que empañar porque la vida también me gusta Así que yo la tengo que cantar de esta forma Me lo dejas a mí, yo te lo cuido Este, su cumpleañero, su cumpleañero Hoy no tiene, hoy no tiene, hoy no tiene, perfecto Que se la pasen súper bien, un abrazo Ya regresamos, vamos a la causa comercial Los cumpleañeros del día fueron presentados por Doritos Cuando regresemos los noveleros están ansiosos de discutir sus novelas favoritas contigo No te despegues de las mañanas del 5 Bueno, hoy hoy somos noveleras y qué Noveleras junto a un novelero por ahí Junto al novelero número uno Sí, chicas y chicas, qué lamentable que hoy no están los chicos y chicos Chicas y chicos Pero nosotras también No, pero ustedes miran novela también No, sí, nosotras también Somos las noveleras número uno, Chepo Usted deja de hacer sus quehaceres por ver las novelas No, de vez en cuando Bueno, hablamos un poco de De la novela de Las 8 Sí Es una novela que usted, usted la mira Sí, me gusta Cuéntenme algo de la novela No, no, no la mira Y yo te hago todos los comentarios Mira, el Fausto, el Fausto es el villano, es el bandido Es el como dicen, mátalos a todos ahí El Fausto quiere eliminar Y ahora el Fausto, mire, el Fausto había tiempo se casó con Doña Renata Ajá Entonces cuando murió el papá de doña Renata, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que don señor dejó como apoderado legal a así, el papá de doña Renata, dejó como apoderado legal a Fausto. Entonces Fausto con todas las tierras, con todas, todas, todas las tierras, incluido todo, todo, hasta las hormigas de la casa, cucarachas, todo. Todo seguido ahí, todo el paquete. Entonces resulta que él se volvió un hombre, bueno ya era malvado, pero se volvió mucho más malvado. Pero Renata tuvo un hijo de un muchacho, que era un muchacho humilde, entonces le quitaron la niña y lo que hicieron fue que se la dieron a la muchacha, la trabajadora, Macaria. Y Macaria fue quien creó a esta niña. Ahora ya creció, ya está crecidita, pero está enamorada del sobrino de Fausto, que es Mateo. Pero Mateo es como el amor imposible de Abigail. Porque no son de la misma sociedad. Un triángulo amoroso ahí medio complicado. Así es, y la novela se llama Que te perdone Dios. Ya se imagina por qué, va, que te perdone Dios por todas las atrocidades que cometen ahí a las 8 de la noche. Por Canal 5. ¿Quieren mirar el avance? Sí, por favor. Miremos el avance, por favor. Para que lo ayuntemos todos. En Que te perdone Dios. Cásate conmigo, Abigail. Por favor, acepta ser mi esposa. Está bien. Acepto casarme contigo. Tremendo, tremendo caso. Bueno, como Mateo es el amor imposible de Abigail, está Diego, pues que es como, yo le pongo así el plato de segunda mesa. Pero a Diego le gusta Abigail. Claro, está enamorado, se vuelve loco por él. Sí, pero el problema es que Abigail, sí, el corazón de Abigail le pertenece a Mateo. Ahora Mateo se casó con Diana, que Diana es una farsante, que ha sido el amante del tío de Mateo, de Don Fausto. Y a Abigail le está sufriendo. Imagínate con el propio tío. Ahora yo lo que sospecho es porque se tienen un secreto ahí, como que me parece que Don Fausto, como que no es el tío de Mateo, como que es algo más. Era el pampás, era, no sé. Pero el tío no es. Hay gato encerrado. Es que lo quieren mucho, lo cuidan mucho, es aquel amor. Hay un gato encerrado también. Ahí vamos a ver qué sucede. Pero otra que nos encanta y es así, Pedro el Escamoso. Uy, dos, tres, tres, tres días, Pedro el Escamoso, el mompirri, ya comienza con su negocio. El mompirri. El mompirri, por decirte el mompirri. El mompirri es un hombre sufrido, mentirosito como no haber ahí, como él dice. Pero muy galán, mompirri. No, sí, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Tiene como, se pone así de perfil en el espejo, se queda viendo y dice, uy, no, 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 no. Tiene su encanto. Dice, qué belleza con este perfil griego que tengo, dice. Y aquí es un musculote que tiene porque si el hombre, como dice, él le mete duro al fierrito. Le duro, sí. Veamos el avance de Pedro el Escamoso. Vierdes en Pedro el Escamoso. ¡Vecina esto qué es! Los papás me obligan a la positura. No, señor. El silencio de los inocentes es el peor cómplice de los delincuentes. Usted es un hombre bien especial. Un hombre que sabe sentir y llorar por amor. Hombres como ustedes ya no existen. Ahí está el mompirri. Mira, y tiene una suerte. Vos deberías de tomar algunos consejitos del mompirri. Del mompirri, sí, es que él es como el chapulín, dice, a mal tiempo, agua que no has de beber. Todo lo dice al revés, pero bueno, él tiene sus lemas ahí. Tiene su encanto. Pero tiene también su encanto de cómo lo persiguen las mujeres, pero no lo persigue la mujer que él quiere. Pero va a caer, va a caer. Tiene que caer con el mompirri. No, pero de una forma muy injusta, porque eso tenía que ser desde el principio. Quien lo quiere a uno, lo quiere por lo que es. Va a sufrir. Porque el hombre solo tenía tres pantaloncitos, dos calzoncillos y tres camisitas. Y aún así doña Paula, como decía, no, no, es muy poco para mí. Siento yo que así pasó eso. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pedro El Escamoso, de lunes a viernes, 12.30 de la tarde, por Canal 5. Y también lo imperdonable. Billete Mata Galán y lo imperdonable a las 9 de la noche. Usted no se lo puede perder. 9 de la noche. 7 y 4. Por Telecadena 7 y 4. Por Telecadena 7 y 4. Ahí está. Billete Mata Galán. Eso fue lo que le pasó a Pedro El Escamoso. Gracias a Chepe por invitarlo. No, muchísimas gracias. Ustedes son un gran aporte a los noveleros, porque ustedes son grandes noveleras. Y llegan, los ven desde el principio hasta final. Muy bien por ustedes, muy bien a Chavas y Chavas. Muy bien, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias a Mendels también por traernos todos los detalles de sus telenovelas favoritas. Mendels de Quiero Así te presentó Soy novelero y que en las mañanas del 5. Bueno, y rapidito ya me trasladé, porque nuevamente vamos a tener un contacto con Sammy Martínez, quien está desde el Cuartel General de Bomberos. Así que vamos contigo, Sammy. Sí, saludos, saludos, Lorenz. Saludos a todos en el estudio. Seguimos aquí con el Teniente Luis Sevilla, que nos estaban comentando y estamos platicando bastante sobre lo que es formar parte del Cuerpo de Bomberos. Precisamente le estaba comentando del equipo y de la tecnología que cuenta ahora el Cuerpo de Bomberos. Aquí, Teniente, me está comentando, este es el Primera Salida, se llama este. Sí, este es un vehículo de Primera Salida, el cual al tocar los timbres de emergencia suben lo que son aproximadamente seis bomberos con el oficial y el motorista y pues la unidad tiene que salir en menos de un minuto, tiene que estar saliendo ya de la estación para poder atender a cualquier lugar. Bueno, vamos a ver un poquito para que nos explique. Podemos observar, yo recuerdo con nostalgia, Teniente, cuando era niño y miraba el camión de bomberos pasar por mi casa, a los bomberos guindados del camión, así guindados, iban dos atrás, iban los de adelante, pero ahora ya no, ya la seguridad ya es diferente y ha cambiado. Ahora, por eso es que los camiones tienen doble cabina, para que ya no vaya ningún bombero atrás del camión. Sí, antes todos los vehículos que se fabricaban anteriormente, pues, traían esta modalidad, pero había demasiado accidente con los bomberos, de alguna manera la velocidad, el tipo de calles, también baches y vueltas, hacía de que algún bombero pudiera sufrir un accidente. Sí, entonces, ahora como normas de seguridad internacionales, el bombero tiene que ir dentro del vehículo, en el cual tiene que ir con su cinturón de seguridad y con todo su equipo completo puesto dentro del vehículo ya. Ok, eso también minimiza la cantidad de tiempo que se pueda perder. Ya podemos observar que las cabinas son bien amplias, incluso acá adentro se van colocando ya su equipo, mientras van en el transcurso. Ellos se montan al vehículo y dentro del mismo se van cambiando y colocando lo que son el chaquetón, el pantalón, las botas especiales, el casco y lo que es el cilindro autocontenido, que es el cilindro que es de color gris, el cual pues dispone de aire para que el personal pues lleve su propio aire dentro de un incendio. Bueno, interesante. Esta parte de atrás es donde todo esto es electrónico, ¿verdad, teniente? Todo, absolutamente todo. Sí, el vehículo pues está computarizado completamente, el sistema mecánico del vehículo es computarizado, cualquier mecánico, al hacer las conexiones, las conexiones puede ver qué tipo de problemas puede tener el vehículo en su interior, si hay fallas mecánicas o algún tipo de ajuste que se le tenga que hacer, o si no también con la bomba también dispone de esa información. Ok, pero quiere decir que solo llegan al lugar donde se está, por ejemplo, un incendio, que en este caso inmediatamente ya está prácticamente todo listo solo para conectar y empezar a trabajar. Sí, antes se tenían que manipular palancas, abrir cierto tipo de válvulas, conectar, en el caso ya el bombero aquí pues simplemente hace la conexión, abre una válvula y un botón simplemente enciende la bomba para poder arrancar y movilizar lo que es la presión de agua. Bueno, aquí estamos viendo uno de los camiones, este de mil, de mil... Este dispone de lo que son mil galones, son mil galones y esto pues con esta cantidad de agua es bastante mínima como para atender un pequeño incendio de una vivienda o para atender un vehículo solamente que esté incendiando, pero siempre disponemos de más cantidad de agua todavía. Bueno, perfecto teniente, vamos ahorita nos vamos a movilizar a la zona donde, como le estábamos comentando con el teniente, que es el centro neurálgico del cuerpo de bomberos, que es donde ustedes tienen el organigrama, los lugares de alto riesgo y cómo se manejan esos lugares, para que la gente los conozca y esté prevenida en cualquier caso de alguna emergencia. Es aquí, ¿verdad? Tenemos que dar la vuelta, tenemos que dar la vuelta, pero no se puede, va por la luz, por el cambio de luz. Pero bueno, cuénteme, ¿cuáles son las zonas más, te puedes decir, más delicadas aquí en Tegucigal? Bueno, la mayoría son las zonas que tienen bastantes pendientes altas, donde hay bastantes escorrientías, no se controlan lo que son estas aguas, en las cuales estamos hablando de las zonas del reparto, muchas de ellas tienen zonas de deslizamiento, donde han causado bastantes daños anteriormente, las zonas de la cañada también, las zonas de aledañas alrededor del berrinche también, que fueron reparadas hace poco, pero siempre hay que mantenerse siempre pendientes, zonas de la Cerro Grande, y lo que son, la mayoría que están, esas zonas que están alrededor del Picacho también, siempre representan lo que son ciertos problemas, de la Sagastume, el barrio del Chile, y donde hay que tener bastante cuidado en situaciones de deslizamiento. Deslizamiento. Ahora, de inundaciones, Tegucigalpa es una ciudad bastante vulnerable. ¿Cuáles son las zonas así, como más endebles en ese aspecto? Siempre son zonas bastante bajas, donde, pues, partes bajas como cerca del río Choluteca, o algún otro río o quebrada que esté cerca o aledaña. También sufrimos de lo que es algunas zonas en las cuales las calles se inundan también, por diferentes motivos, por la circulación del agua, que no es la adecuada, el drenaje también, que no es bastante amplio, pero dificultades como, por ejemplo, que hay sedimentación debido a algunos materiales de construcción que se dejan botados, o tierras también, que no se han quitado de lo que son de las calles, y también algunos que son por basuras, también que se dejan, y esto va arrastrando el agua a las arrastras y taponea lo que son los drenajes. Bueno, Teniente, de verdad le queremos agradecer el número del Cuerpo de Bomberos para que la gente llame inmediatamente. ¿Y dónde están las estaciones, las siete estaciones, bueno, seis, siete con esta, que es el cuartel general, para que la gente se pueda comunicar y tener en cuenta que siempre va a estar la ayuda del Cuerpo de Bomberos en cualquier emergencia? El número del Cuerpo de Bomberos es el 198, y también el asterisco 198 si quiere que le caiga de manera local, cerca de la estación más cercana, a nivel nacional incluso. Las estaciones de bomberos están solamente de Tegucigalpa, estamos hablando de San José de la Vega, la Mayangle, lo que es el Carrizal, la Kennedy, por el Chimbo, y también por lo que es San José de la Vega también. Bueno, perfecto, entonces, y a nivel nacional, 198, asterisco 198, para el que le caiga en el hogar más cercano del cuartel de cualquier estación de bomberos, de verdad le queremos agradecer, Teniente, esta información. Ya sabe, el Cuerpo de Bomberos está listo y preparado para cualquier eventualidad durante esta temporada de lluvia, esta temporada de invierno, pero lo más importante está en usted, en la responsabilidad de usted como ciudadano de cuidarse y de prevenir, y sobre todo, que es más importante la vida que cualquier cosa material. Sí, lo principal es esto, la población tiene que agarrar conciencia en este sentido para ayudar también y dejar que nosotros también le ayudamos o que cualquier institución le ayude y siempre tener al pendiente los teléfonos de los diferentes entes de emergencia para poderle ayudar. Perfecto, mil gracias, saludos a todos en el estudio. Mientras tanto yo sigo conociendo más aquí de esta primera salida, que ojalá y Dios quiera en estos días no se utilice, ojalá y Dios quiera en estos días no se utilice. Volvemos al estudio principal, saludos a Loren, a Melisa, a Chepe. Me quedo aquí con el Teniente, sabía que todavía me debe la burrita que me iba a invitar, pero no me la ha dado todavía. Muchísimas gracias, Sammy, al Teniente, por brindarnos esa información de suma importancia y para que todos los hondureños tomemos nota y tomemos sobre todo las medidas de prevención en esta temporada de lluvia. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, no le cambie, continuamos con más y regresamos a despedir el programa de hoy viernes. Cuando regresemos, despedimos este maravilloso viernes. Feliz fin de semana, te desea las mañanas del 5. Bueno, y antes de despedirnos vamos a leer solo un par de mensajes en nuestra cuenta oficial en Facebook que muchas más... ¡Ay, ya no hay tiempo! Ya no hay tiempo, pero agradecemos a todos nuestros mañaneros que están siempre pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos hoy viernes. Les deseamos un feliz fin de semana, a tomar las precauciones necesarias porque se reportará mucho lluvia para el día de hoy y el resto de los días. ¡Hasta mañana! ¡Bestitos! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones de sus hogares! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones!